Señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. Hoy tengo el placer de tener a Alfonso Rodríguez y a su hija Carmen Deniz. Antes de que entremos en contenido, quiero agradecer a las marcas que apoyan a la tertulia. Al Banco Popular, al TIS, a Domex y a Yetur, que Carmen Deniz próximamente se va a montar en uno de sus modelos. Este es Alfonso. Cuéntame. Muchas gracias por venir. Yo sé que usted llegó al país y desde que llegó le han caído como la conga. Para que sepa. Ya está en una especie de media tour, yendo a podcast, yendo a radio. Sin querer, pero hay que decirle que sí a la gente. Me siento privilegiado de que pudiera sacar el paso y venir. No, no, y me dijeron que esto era de lo que está rankeado. Por lo menos en mi casa, está rankeísimo. No, no, pero me dijeron. Sí, bueno, y obviamente ahí utilizamos las relaciones que tenemos de por medio. Sí, me imagino que con Carmen Deniz. Eso siempre ayuda. Carmen Deniz. Carmen Deniz. Carmen Deniz, que si ustedes se preguntan por qué ahora mismo hay un asiento vacío en el medio. Porque viene en camino, joder. Ella no venía, se antojó de venir. Joder. Y le habilitamos todo lo que ella necesita, un asiento, un micrófono y una copa de vino. Y hay que darle vino. Que dale vino. La gente me pregunta en la calle. Y la hija tuya tan linda, pero cómo lo molesta. Y yo le digo, bueno, mi amor, yo lo que soy de papá, los hijos míos son los únicos que hacen lo que le da la gana. Y te molestan todas. Yo lo que pasa es que Carmen Deniz es la más vocal. Sí, 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 claro. Todas y todos. Porque son hembras y varones. Pero los varones son chiquitos, ¿verdad? Los varones son chiquitos. Tienen 14, 10 y 6. Esos son con los que yo estoy ahora jugando pelota. Tú has sido muy fértil en esta vida. Sí, sí, no. Pero ya la escopeta se vació. Esa escopeta no tiene tiro. La mandaste vacía, ¿será? No, no, se vació, se vació, se vació. Y ahí no queda nada. No creas. Mira, mira al Pachino como anda todavía. A los 80. Tirando tiros. No, no solamente al Pachino. Y Robert De Niro también. Sí. Los dos están embarazados. A los 80 y pico. Sí, pero para tú embarazar una mujer a los 80 años, tú tienes que tener por lo menos mínimo en tu cuenta de banco 200 millones de dólares. Para tú dejar tu carajito parado. Porque tú sabes que tú te vas pronto. No tan solo eso. Para una mujer dejarse embarazar de ti a esa edad, siendo joven, tú tienes que tener ese requisito. Para que sepa. Nada de porque sí. Sí, para que sepa. No, Alfonso. Con usted podemos hablar de muchas cosas. Podemos hablar de cine. Podemos hablar de política. Podemos hablar historia de vida. Así que tengo una serie de cosas que quisiera que conversemos. Dale. Pero aquí la conversación siempre trato de que sea lo más fluida posible. Por eso ni siquiera tengo un guión. Dale. De antemano, yo sí le puedo decir que hay algo que hace que yo simpatice con usted. Y mi hermana Yamila, que está escuchando esto, le dije, mira, voy a ver a don Alfonso hoy. Y se alegró mucho porque ella es fanática. Ella siempre está atenta a los posts suyos. Para cuando le comenten cualquier cosa fuera de lugar, ver cuál será el comentario suyo. Siempre viene una frase célebre que usted acuñó hace unos años. Sí. Y le decía que tenemos que hacer... Tenemos que hacer branding, claro. Eso es que brandearlo. Ticheli, Ticheli, ¿cómo se llama lo de café? Hay que hacer mug. Mug de café. Con el leo. Yo le sacaba el leo al haitiano. Bueno. Aquí antes de que empezáramos a grabar, ya hicimos un plan de negocio, diferentes cosas que vienen. Yo lo voy a tirar medio a decir que usted va a sacar un podcast. Sí, claro. Es que el que no se monta en la ola de la modernidad se queda atrás. Y yo aprendí eso hace muchos años. Por eso siempre he tenido jóvenes a mi lado, cerca de mí. Por eso todas mis hijas trabajan conmigo. Los esposos de mis hijas trabajan conmigo. Tú tienes que tener gente joven al lado. Porque es que la juventud es lo que mantiene las ruedas engrasadas y dando vueltas. O sea, llega un momento que si tú no tienes, o sea, una persona como yo, que tiene mucha experiencia, que tiene mucha vivencia, solo no puede. Necesito un grupo de gente joven para poder mover las ruedas. Por ejemplo, se me metió en la cabeza ahora la ley de televisión. Y hasta que no la haga, no voy a descansar. ¿Y en qué consiste la ley de televisión? La ley de televisión es una ley que no es que me la estoy inventando. Al igual que la ley de cine, que se copió de varias otras leyes. La ley de televisión, por ejemplo, en el 1991, yo hice una telenovela en Miami con Carlos Vive, el cantante colombiano, de protagonista. Que en esa época no era tan conocido. Pero Colombia era uno de los dos países, o tres países en Latinoamérica, que más dinero pagaba por un capítulo de novela. Entonces, cuando nosotros fuimos a hacer el casting, nosotros averiguamos cuáles eran los dos países que más dinero pagaban por un capítulo de novela. Y eran Colombia y Puerto Rico. Entonces, yo a mi protagonista me lo busqué, a Carlos Vive de Colombia, a llamar a Croato de Puerto Rico. Colombia no producía nada. O sea, lo que es nada producía Colombia en el año 91. Cuando yo terminé mi telenovela, me la quitaron de la mano, pero como si fueran perros comiendo carne. Y me pidieron que hiciera más. Yo les dije, no, yo no creo que pueda hacer una novela. Porque ahí fue donde se me cayeron los cabellos. Una novela que tú duras un año rodando. Los protagonistas se ponen gordos, se ponen flacos, se divorcian, pelean. Un año entero metido en un estudio rodando con 80 actores y actrices. Son novelas del diablo. Un día llegó una de las actrices con un fuetazo que le dio el novio en un ojo. Un ojo, un ojo, hubo que grabarla de la hoja. Porque este ojo no se le podía ver. Imagínate tú lo que tú vas a hacer en una novela. Pero me acuerdo que Mabel García era la presidenta de Caracol. La doctora Mabel García era la presidenta de Caracol. Me dijo, aquí estamos haciendo una ley de televisión. Y me quedé oyendo. ¿Cómo que va a funcionar eso? Y me dijo, mira, hay muchas ramificaciones dentro de la ley para ayudar, incentivos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que de 6 de la tarde a 12 de la noche, el contenido de la televisión tiene que ser local. No puede haber nada foráneo. Para que las producciones locales manejen los grandes presupuestos. Entiéndase, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, lo que sea que tú tengas ahí, es lo que más va a facturar en un canal de televisión. Porque el encendido es el mayor que hay a esa hora. Entonces, ahora mismo, para los dueños de canales de televisión, ¿quién llegó ahí? Carmen Denise. ¿Cómo? Llegó Carmen Denise. Sí, no, oye lo que pasa. Ay, ¿cómo? Oye lo que pasa. Que a mí me pone muy nerviosa cuando tú vienes para acá. Entonces, yo me voy a sentar aquí y yo les voy a dejar a ustedes dos hablar. ¿Ok? Ni tú te lo crees. Ni tú te crees. Mira, ya está jodiendo, me la vida. Ponga la mano. Claro que tú estás hablando de canales de televisión. Entonces, un canal de televisión en el prime time es que entra todo en los grandes presupuestos. Nosotros sembramos el negocio al revés de la televisión. Nosotros ahora mismo, los productores de televisión, vamos a una publicitaria a rogar por un anuncio. A mendingar por un anuncio. Cuando debería de ser como ya se convirtió Colombia. Que los colocadores y los anunciantes llaman a los productores y a los canales y le dicen, vamos a hablar del 2025 y te lo voy a prepagar. Para que la producción del 2025 sea un escándalo. ¿Me entiendes lo que te digo? Así es que tiene que ser la televisión. Donde María C. la tiene ya el 24, el 25, el 26 precomprado y pagado. Para que ella haga un tremendo programa. Igual Nuria, igual Milagro Germán, igual Jochi, fulanito. Así se hace una tremenda televisión. Pues la televisión es más poderosa que el cine. Mil veces. Pero, ¿tú no crees que la televisión en vivo va a cambiar? No, es que yo no estoy hablando de vivo. Yo estoy hablando del horario que sale al aire. Nada puede ser en vivo porque eso tiende a la rapidez y eso tiende a no preparar nada. Todo es pregrabado. Tú tienes un programa de 10 a 11 de la noche de variedad. Tú lo grabas a las 5 de la tarde. No, no tiene la misma calidad tampoco. Lo arregla. Le mete imágenes. Esto que no quedó mal, vamos a repetirlo. Cuando tú sales a las 10 de la noche, como si fuera en vivo. Lo que el gringo le dice es live on tape. Pero eso no es en vivo. ¿Usted cree que Jimmy Fallon sale en vivo? Cuéntale. Y Jimmy Kimmel sale en vivo. No. Cuéntale cuando llevaron el elefante en vivo al programa de Jochi. Oye. ¿Al programa de? En Telecentro. ¿Al divertido con Jochi? Subieron a mi oficina. Alfonso, mira, que el Circo Suárez, al programa de Divertido con Jochi. ¿Y el Circo Suárez qué? No, que vamos, que queremos mostrar un elefante en el estudio. ¿Un quién? ¿Un elefante? No, papá, no me metan en elefante ahí. No, Alfonso, la muela. Metan el maldito elefante. El elefante está ahí en el set. Está Georgina Duluth, las españolas que estaban ahí en Jochi. Y ese elefante hizo así, subió ese rabo, mi hermano. Le hundió un chiguete. Y cagó a todo el que estaba ahí. Nada más subieron. Alfonso, tú tenías razón con lo del elefante. ¿Qué pasó? Ahí está todo el mundo cagado. El elefante le habían dado unos plátanos de aquí, una vaina, era como una diarrea. Dios mío. A Georgina le cayó un pedazo así, la misma frente. ¡Wow! Qué fuerte. Y papi sin decir media palabra, porque lo malo es cuando él no dice nada. Pero yo no dije que no me tienen el jodido elefante en el maldito estudio. Yo lo dije, no lo dije. Cuando él habla y se encojona, todo está bien. ¿Y entonces qué se hizo? ¡Oh, a la valla, a bañar a la mujer y a esperar que la traigan otra vez! Y sacaron al maldito elefante. ¿Y era en vivo el programa? El programa era en vivo. Entonces hubo que hacer, tú no te imaginas lo que hubo que hacer ahí. Pero ahí estaba todo el mundo cagado. Dios mío. Yo creo que fueron los tramoyas que estaban hablando. Es lo que se bañaban los presentados. Qué feo. Y una vez me dice Luisito Martí, Alfonso, hay un mono. Digo, mierda, vamos, nos van a seguir jodiendo con los animales. Ah, pero no, pero ven a ver, te vamos. Fulano, tráele el mono, Alfonso. Mono, ríete. Mono, siéntate. Mono, párate. Mono, di a Dios. Digo, bueno, está bien. El mono por lo menos es chiquito. Si se caga, vamos a dos o tres nomás. En los programas en vivo había unos carritos, no sé si ustedes se acuerdan, de café Santo Domingo, que tenían unos vasitos así, chiquitos, pero con un café de caliente. Eso no tiene. Tú no lo podías ni agarrar con la mano. De lo lleno y de lo caliente. Tenga un platiquito. Todo el mono está al lado del carrito, así, mirando. Y todo lo que pasó por ahí, coge un vasito. Tú tienes que pasar, tú tienes que parar que esa agua se fría. Cuando dicen que venga el mono, el mono va pasando y hace así, guap, y agarra un vasito. Guap, guap, y se traga esa banda. Y cuando ese café le dio ahí a ese mono. Ese mono, o sea, si subió la mano, agarró el café, todo el mundo está comiendo de eso, déjame yo comentar. Uy, pero se lo tragó rápido y entero. Cuando ese café le dio ahí en la garganta a ese mono. Ese mono brincó así para todas esas luces que estaban acabados de comprar. Y tú no me veías las luces cayéndose. Y el mardito mono. No me metas un animal en el estudio. Discúlzame que me fui por ahí por esos cuentos. Es que yo tengo demasiados cuentos. Me imagino. Pero era muy ápera la época de cuando tú manejabas el canal. Los canales. Yo manejé, yo hice Mango TV, yo manejé el telesistema, hice la miniserie Humano El Corripio. Y después pasé a Telecentro con mi amigo Ramoncito Valle Figueroa. Y después hice Antena Latina con Miguel Bonetti. Muchos cuentos, muchos cuentos buenos. Era muy ápero. Sí. A mí me encantaba. Yo recuerdo toda esa serie de Ciudad de Nueva. A esta, yo la metí. A esta. Esta no. A esta. Esta tiene su nombre, Carmen Gui. Esta tenía siete años. Yep. Papi, yo quiero estar en Los Electrolocos. Porque eso es un programa de niños y yo tengo que estar en Los Electrolocos. Muy segura, muy segura de mí, mi amor. Te voy a poner en Los Malditos Electrolocos. Si te quemas en el colegio, te voy a sacar a patada de Los Electrolocos. La carajita la meto, como siete o ocho años. Yo tenía ocho años, pero no fue ahí que yo me quemé. Fue en Pobre Presidente. En Pobre Presidente. En Pobre Presidente. Pero en Los Electrolocos hiciste algo que te saqué también. No sé qué fue lo que hiciste. Entonces ella decía que yo era famosa. Que ella ya no tenía que estudiar. Es lo que pasa es que yo. Tú estás claro que ella hubiera sido una youtuber. Es que yo sabía lo que yo quería ser. Si Carmen Neri hubiera sido de esta generación, hubiera sido youtuber cien por ciento. En ese momento yo sabía lo que yo quería ser. ¿Entiendes? Yo estaba clara, por eso yo no ponía atención en el colegio. A mí no me importaba el pi, porque yo sabía que yo iba a estar. Claro, porque tenía que aprender a ir al baño sola. Y amarrarme los cordones. Sí, ser famosa. Yo no quería ser famosa. Yo quería vivir de la pasión que yo tenía adentro. ¿Y lo lograste? Claro que no. Yo me salí de esa vaina. Eso no era para mí. Olvídate de esto. Un día me dice que al venderí. Papi, como con 16 años. Papi, yo voy para una discoteca, pero con actitud. Yo voy para una discoteca. Como diciendo, dígate tú sí o que no. Digo yo, no está bien. Tienes que pasarte por alguna de esas tiendas donde vendan lentes oscuros de sol. Me dice, ¿para qué? Para que no se te ve el coñazo que te voy a dar cuando antes estuviste para la discoteca. Entonces tú te pones tu lente. Y nadie va a saber que tú tienes ese poetazo. Ya no tenía amenazada, amenazada con esa vaina. Pero que con eso que tú estabas diciendo de que yo entré a la televisión chiquita y hice lo electroloco con ocho años después de pobre presidente, yo me quemé en pobre presidente. O sea, cuando yo estaba siendo un pobre presidente, ya yo estaba más grande y tenía como que 13 años por ahí. Y yo obviamente me quemé de curso porque a mí me sacaban en recreo. Yo me iba para el canal a filmar y ya, ¿quién iba a hacer tarea? Tarea del diablo. ¿Qué más? El punto es que papi me sacó de la televisión, pero de todo lo que yo hacía, de todo. Porque yo no nada mataba en pobre presidente. Yo hacía como especiales. ¿Tú te acuerdas que yo hacía de Hochi? Que tú me mandabas a entrevistar a Shakira, a la vaina. A entrevistar a gente que ustedes trajeran. El punto es que cuando yo me gradué del colegio, papi me sacó que yo no podía salir ni en una foto. Nada, en nada. Yo me gradué del colegio y yo digo, no, yo me voy a estudiar cine. Yo me voy a estudiar actuación y papi me dice, claro que sí, váyase, lárguese. Estudie su cine. Cuando yo volví, yo creía que yo volvía a Salma Hayek. ¿A Salma Hayek? Salma Hayek porque ya yo me gradué. Y ahí yo te di lo que tú querías, que era un título. Tómalo ahí. Mi hermano, el primer día que yo estoy aquí, yo creo que ya que papi me va a poner a hacer película de una vez. Me dijo, ok, oye, ¿cómo que veo el juego? Tú vas a hacer 10 películas y 50 comerciales detrás de cámara antes de tú mencionarme estar frente a una cámara. Tres años me costó hacer eso. Bien hecho. Trabajando detrás de cámara. Tres años. Aprenda lo que es bueno. Después que lo hice, hice mi angelito y después dije, ay, more, mira, a mí me gustan mucho los cuartos, a mí me gusta mucho trabajar rápido la vaina, esa vaina de ese famoso, petaña y cuadritos. Eso no es para mí el día antes de eso. Y me salí, literalmente no volví a hacer nada. Bueno, malcriado. Mis hijas trabajan detrás de cámara que es donde realmente se puede hacer carrera y gana dinero. Estable. Bueno, yo te oí decir en el podcast de Carlos Sánchez que a ti lo que te gustaba era de octavo arte. Sácalo el cuarto y el séptimo. Y salimos todas iguales. Sí, 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 claro. Que vamos a hacer este proyecto porque eso va a ser de pasión, de pasión de nada. Yo cobro tanto. A mí no me hable de quisqueya. A mí no me hable de pasión. Está loco. No, yo lo que creo es que hay que buscarse la moña antes de buscar pasión. No, a mí me dijo una persona que sabía lo que estaba haciendo en la época que me lo dijo. Me dijo, tú lo que tienes que hacer es disfrútate del camino hacia donde sea que tú vayas. Pero nunca tengas una meta para que no llegues. Porque si llegaste, entonces te jodiste. Entonces, la meta tuya es ilimitada. No tiene límite. Lo que tú no puedes vivir amargado porque no llegaste a conseguir tu meta. Porque la meta tú no la ves. Entonces, arranca a caminar. Disfrútate el camino. Que vas a llegar más lejos que mucha gente. ¿Quién me dijo ese consejo? Steve Jobs. Ay, mi amor, Titi. Estarán íntimos. ¿Eh? Eran íntimos. No, pero trabajamos juntos cuando nadie sabía quién era. ¿Es verdad? Sí, claro. En Los Ángeles. Cuando yo coloreaba películas en blanco y negro, en Color System Technology, nosotros hicimos un minuto de la Segunda Guerra Mundial para una serie. Ese fue el primer trabajo que conseguimos para una miniserie de ABC de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Winds of War con Robert Mitchum. Y había un minuto de la Segunda Guerra Mundial que ellos lo querían colorear. Y se enteraron que nosotros estábamos haciendo ese proceso muy artesanal, cuadro por cuadro. Y coloreábamos un minuto como en algunos seis meses. Pero salió en televisión y la empresa la compró Ted Turner completa y nos puso a valer. Y de ahí salí yo de andar una mierda de carro a Porsche 911 Carrera Cabriolet. Y jefe de toda esa mierda. Y de una ratonera que estábamos en Hollywood, pasamos a Marina del Rey a un edificio de high-tech. Y entonces él, Ted Turner, nos preguntó qué ustedes necesitan. Computadores. Nosotros, ¿qué es eso? Yo te estoy hablando del año 84, ¿eh? Con computadora, ¿qué es eso? Ah, una mierda ahí que ya se ve. Y ahí llegaron Steve Jobs y el gordo Sasuki. Wosnick. Ese. Y trabajaron con nosotros como algunos ocho meses. Sí, porque tú lo ves así de gurabo, mi amor, pero él es un bacano. No, ya veo. Tú lo ves así de teñito, pero él es un bacano. Ellos nos preguntaban a nosotros, ¿qué tú quieres que la vaina haga? Y nosotros les decíamos, coño, que si yo pongo un poligón aquí para colorir este brazo, color carne, en la toma 103, y el señor hace así, se raca, y vuelve para atrás otra vez. Coño, que yo no tenga que ir cuadro por cuadro moviendo esa vaina. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que tú, yo le puedo decir a la computadora, cuadro 1, cuadro 100, cuadro 200, cuadro 500, y para atrás otra vez, y dile a la computadora que llene. Y los tigres se iban y volvían a la semana. Dale a la vaina para que tú veas. Entonces, había que ajustarlo, porque cuando le dábamos a la vaina, como ellos decían, el color se quedaba un ching atrás. Entonces, el color como que no. Como un delay. Sí, un delay. El tipo subía el brazo y el color, güey, el brazo subió. Entonces, volvían otra vez a la semana que viene, venían ya, cogimos el kilo de la vaina, y el brazo hacía así. Me acuerdo que lo más difícil de todo ese proceso fue, cómo nosotros podíamos colorear la cara de un actor, color piel, y que los ojos tuvieran el color blanco. Búscalo, en alguna de esas páginas tiene que haber películas de las primeras que se colorearon, porque Turner compró los canales, estaba el cable, estaba surgiendo. Y entonces, Turner compró 4 mil películas en blanco y negro del archivo de MGM, porque él tenía un canal que se llamaba Turner Classics, que nada más ponían clásico de... Turner Classics Movies. Eso, eso lo coloreé yo y un grupo de gente todito, pero los ojos salían color carne, pues no sabíamos cómo. Nosotros podíamos ponerle el negro del ojo, porque ya estaba ahí en el gris, en la tonalidad de gris, pero el blanco de los ojos no lo sabíamos poner. Yo imagino que ahora que tú ves toda esta herramienta de inteligencia artificial, tú tienes que estar flipando. Bueno, pero todo salió de lo que nosotros hablábamos. No, no, yo sé, pero que debe ser impresionante para ti ver toda esa evolución. Sí, claro. No, no, y lo de CGI y toda la manera que se pueden hacer ahora que tú ves con una película entera, te la graban en verde. Bueno, mi angelito lo hicimos casi en verde, o sea... Exacto. Nosotros hemos usado mucha tecnología también en la película que hemos hecho aquí. Alfonso, ¿y cómo tú vuelves para acá? O sea, si te estaba yendo tan bien allá, ¿qué te hizo volver a...? Porque yo trabajé en una película con Michael Douglas, y Michael Douglas me dijo, me acuerdo en Veracruz, México, que estábamos filmando una escena de vaina de tormenta tropical y de jodienda de eso, en una película que se llama Romance in the Stone. Yo era director de atmósfera derecha. Esos son los extras que están más cerca de los actores del lado derecho. Los Bleacher cuatro. Bueno, no, Bleacher, los Bleacher son los extras, lo mío era palco, palco a la derecha. Y entonces él me dijo, porque nosotros le preguntábamos a él, lo primero que yo aprendí de Michael Douglas es que cuando tú vas a una película y tú eres el jefe de la vaina, y aquí hay dos personas que han trabajado conmigo, Rubén Agú y Carmen. Yo soy el primero que come la comida que da la producción. A mí no hay que mandarme a buscar comida de acá, Sofía, ya, SBA, y a mí a la de eso. Yo como lo que van a comer, van a comer los tigres, lo que va a comer todo el mundo. Yo no tengo, yo no tengo motorjón para irme a dedicar a descansar, porque si el que carga a la luz no tiene motorjón, yo no puedo tener motorjón. Eso lo aprendí yo de Michael Douglas. Pero también aprendí de él que decía, no te estanques por dinero. Entonces llegó un momento que en Color System Technology, Janie y Ted, que éramos los tres que empezamos, éramos los jefes de la vaina, el dueño era Ted Turner, pero nosotros éramos los jefes técnicos de toda la vaina. Nosotros no hacíamos nada. Llegamos a tener 18 estudios coloreando, y nosotros tres sentados en un lounge, esperando que alguien tocara una luz roja que tuviera un problema. Entonces, de repente, nosotros hablando ahí de, mira, loco, nosotros nos vamos a poner viejos aquí, esperando que esa maldita luz roja se prenda. Y los sueños de ser director, y los sueños de escribir guiones, y ahí, porque nosotros estábamos metidos en una mega empresa, mano. ¿Tú me entiendes? Y ganando un dinero cómodo, cómodo. Yo tenía 24 años, mano, con un Porsche, que no me lo compró mi papá ni mi mamá. No me lo compró mi mami. Sí, mi mami, porque éramos un idiota aquí cuando vivíamos aquí. Mi mami me lo compró un BMW. ¿Y qué? Tú trabajas nada. No hago nada. ¿Por qué es que tú le tienes que poner esa voz? Porque uno era un idiota, aquí crían a uno como un idiota. Cuando tú te crías en dinero, te crían como un idiota. Y te compran. Nosotros andábamos, dije, como un zapato de Bruno Magli. Porque tú vienes de una buena familia. Sí. Tú siempre estabas buena. Sí, pero yo era un idiota. No te digas idiota. Yo era un estúpido. Yo era un estúpido. Yo creo que eso es un buen término. ¿Por qué tú no haces que él diga eso? ¿Qué yo hacía? Nada. ¿Y qué tenía? De todo. Entonces, un idiota. Pero no, no críate así, more. ¿Eh? No, no críate así, more. Para que no sean idiotas. More. Yo hubiese querido que me críe un chismazín, more. ¿Y tú sabes lo que yo hice cuando yo me fui para Los Ángeles? Que yo andaba en un BMW y yo tenía 200 novias. Y el pene mío llegaba al malecón. Yo me fui a ser mozo en un Sheraton. Mi mamá me decía, ¿cuánto que tú vas a ser de mozo? A las dos semanas estás tú aquí buscando tu carro. Y entonces mi hermano chiquito me llamaba. No, ese carro es mío. Gustavo, no, para que no vengas a buscar carro, que ya no hay carro aquí. Es duro ir. Cuando tú eres pobre, tú te vas. Pero cuando tú eres rico, que tú te vas. ¿Y tú sabes cuál fue uno de los trabajos que yo hice? La vaina de tu trabajo. Recoge basura. Yo manejaba el camión de basura. Cuando estaba en la universidad. ¿Por qué? Porque tú hacías rutas de tres días a la semana. Y te pagaban el doble de lo que te pagaba cualquier otra vaina. Y era de noche. Y después descubrí que si me iba en un barco de recate a Alaska. Me pagaban todavía más. Yo duraba tres meses en Alaska. En el verano. En un barco de recate. Un barco que tuvo problemas con la nieve y los aves. Llamaban al barco de recate. Pero tú durabas ahí tres meses trancado. Mirando el techo. Mirando el techo. Nosotros hacíamos un par de vainas que no les puedo decir. Cállate. Porque para eso vine también. Si me vas a controlar, te puedes ir. No, no, no. Aquí somos tres. Por favor. Pero cuando yo trabajaba en ese barco y ya yo terminaba en el verano. Yo llegaba a la universidad y yo no tenía que trabajar más. Porque yo tenía tanto dinero que no lo gastaba. Todo era para un banco. Y me daban la comida. Dormía ahí. Y si recatamos dos malditos barcos en un verano entero fue mucho. O sea que fue tres meses sentado en un barco así haciendo nada. ¿Qué tú aprendiste de recatar barco? Nada. Nada aprendí de recatar barco. No, pero yo lo que estoy pensando es que la cantidad de vivencia que tú tienes. Mucha. Sí. Y eso que hay muchas que yo no puedo hablar. Y tú no piensas hacer algo con esas vivencias. ¿Cómo así? Escribí un libro. Escribí una película. Tú sabes que yo soy un tipo que odio que me tiren fotos. Entonces cuando una persona odia que le tiren fotos es porque valora mucho la imagen cerebral de la vida. Por ejemplo, yo conocí a Fidel Castro y yo no tengo una foto con Fidel Castro. Yo conocí al Gabo, García Márquez. Yo cené en una mesa con García Márquez. Y yo no tengo foto. ¿Steve Jobs? Steve Jobs. Digo, pero Steve Jobs era un pincho en ese momento. No sabíamos quién era. Si yo hubiera sabido me tiró mi fotica. ¿Y Michael Douglas? ¿Tiene foto con Michael Douglas? ¿Y me hubiera pegado ahí? ¿Con Michael Douglas? No tengo foto con Michael Douglas. Sin embargo, cuando tú tenías meses, tiene una foto en la casa con Trujillo. Pero yo era un niño. No, yo sé, pero que da risa. Un niño de meses. Que de toda esa gente que tú has conocido, la foto que está en la casa, tu bebé es con Trujillo. O con Rafael León y da Trujillo. Trujillo. O sea, que las vivencias que yo he tenido en mi vida, tú sabes dónde están retratadas o filmadas. En la mente de mis hijos. Porque ellos conocen mi vida. Ay, sí. Entonces no hace falta hacer una película o escribir un libro. Pero a lo mejor, cuando tengo ochenta años y llego, me escribo un libro. ¿Cómo si llego, Bárbaro? ¿Cómo si? Ay, no empieces a matarte. Que estamos empezando. Amé el favor. No sabemos. No, ¿verdad, Rubén? ¿Y tú qué sí, qué? ¿Cómo dice Vicky? Si te mueres, te mato. Sí. Cuando yo, cuando mi esposa y yo decidimos casarnos, mi esposa que yo le llevo veintiocho años, ella me dijo, eso sí, si te mueres, te mato. Digo, yo explícame eso otra vez. Si me muero, me mata. No, mi amor, porque tú no vas a poder matar. Ya me voy a guindar los tenis. La Vicky, es una montra. Si te mueres, te mato. Vicky le dice así. Yo tengo mucha vivencia, yo tengo muchos cuentos, muchos cuentos de, pero lo tengo en mi cabeza y, por ejemplo, cuando yo llegué, cuando yo llegué a la universidad de, a la universidad de California, yo fui a la bahía, a Berkeley, en San Francisco. Me acuerdo que me dijo, no me acuerdo el nombre de la señora, pero me dijo, mira, mi amor, como tú no te quieres que, porque el campesino es agentado y tiene mucha iniciativa, ¿sabes? El campesino es una de las que más iniciativas tiene. Yo no quiero vivir en los dorms de la universidad, yo quiero un apartamento aparte, afuera. Dice la señora, pero ¿por qué tú no te quedas en el dorm el primer año? No, 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 yo quiero vivir afuera. Un baño compartido, vaina. Sí, de que baño compartido y con un rumen. No, no, yo quiero un apartamento solo. Y la señora me dice, coge un mapa, y me dice, mira, tú ves esta zona, esta zona se llama Oakland. No te metas ahí. No te metas ahí. No te metas ahí. Usted busca apartamento por aquí, cerca de la universidad, no te metas para acá. Yo no sé qué fue lo que yo hice. Con la cara de idiota, con un mapa, y un lápiz, buscando una calle. Y me metí para Oakland. Y a mí me agarraron y me dieron una golpeada. Me rompieron dos botillas. El primer fue, estaba se mirando por ahí atrás, yo caí de boca así, inconsciente. Me dieron patada, me dieron mano. Y yo nada más, cuando yo me desperté en una emergencia, yo nada más decía, mierda, mi mamá me dijo que yo no iba a durar dos meses aquí. Yo no tengo tres días, y miren lo que estoy. Todo ha golpeado. Y la golpiza fue para robarte, o fue simplemente hate. Porque me metí en Oakland, un sitio horrible, para robarme, para quitarme lo que tenía. Pero yo no tenía nada, yo era un estudiante. Yo, los cuartos yo los tenía abajo del colchón, en el hotel. Es campesino, al fin. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, tú, tú no duras un mes allá. Y cuando a mí me dieron esa golpeada, yo dije, mierda, yo no puedo correr para atrás, debaratado. Duré once años. Y dijeron que yo no iba a durar un mes, o dos meses. Sí, porque también mi amigo es terco. Terco hasta la taza. O sea, si papi dice por ahí, es por ahí que voy. Bueno, eso lo aprendí. Y creo que me ha ido bien, porque yo soy de la gente que hace muchos planes, y nunca llegaba a realizar ninguno. Y me di cuenta, yo dije, coño, pero espérate, yo lo que vivo hablando mierda. Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Diseñé esto, este programa, esta vaina, esta película, y no hacía nada. Déjame concentrarme en una vaina, coño, y hasta que no la haga, y no la termine, no me invento la otra. Pero eso es un problema. Esos son faltas con las que uno nace. Pero tú eras cuando, porque tú ha hecho muchísimas cosas. No, cuando joven. Cuando joven. Exacto, cuando joven. Cuando yo estaba en la universidad, o sea, los proyectos eran que no cabían en California. No, y a mí me gusta que tú siempre me dijiste eso desde chiquita, porque yo soy igualita a mi papá. Y papi me decía lo mismo, óyeme, cuando tú quieras hacer una vaina, dale para allá, y hasta que tú no termines eso, no arranques con lo otro. No inventes más vaina. Me pasó con, o sea, con muchísimos proyectos, y hasta llegar a donde estoy ahora mismo, que es con mi estudio. Que desde que papi lo vio me dijo, ok, todo esto está muy chulo, ahora concéntrense en esto. Ese es su mercado, tírenlo para adelante, olvídense de todo lo otro. Y tengo cuatro años con él, gracias a Dios. Te estoy yendo bien, cinco millones. Yo tengo cinco millones, papi, eso es mentira. A mí no me llame para pedirme prestado. Señor, ese relajo que a mí más caro me ha salido. A mí no me llame para pedirme prestado. No. Que tú tienes cinco millones en una cuenta. Prestado, nunca prestado, eso he dado. Rubén, tú conoces, ¿no? La expediente. Eso he dado. Pero a Rubén lo he chapeado yo muchísimas veces. Rubén, Rubén me llama un día. Voy a comer con tus hijas. Digo, oye, mire, Rubén te van a dar duro, te van a chapear. En una película que estábamos haciendo. Me dieron por ahí, cuando salió del restaurante, dice, mira, yo no saco las hijas tuyas a comer más nunca más. Claro, porque estamos filmando y viene don Rubén, nuestro tío. Ustedes van a comer conmigo y nosotras, ay, caminen, la tren. Y se va a comer la gota hoy. De todo pedimos. De todo, pedimos de todo. Pedíamos postre, arriba del postre y digestivo, arriba del diet, todo pedimos. Y decíamos, bueno, mire, mira, a falta de papita tú. Dale, muévete. Te chapearon duro, Rubén. Sí, duro. Pues sí, las vivencias son muchas, hermano, son muchas, porque en los canales de televisión se vivió toda una época. En ese telecentro, una de las mejores épocas de mi vida, telecentro, nosotros tratando de hacer sitcom, que aquí nunca se habían hecho. Y teníamos referentes de algunos de los sitcom americanos, que son los verdúes, pero teníamos el chavo del ocho, que era el sitcom americano más famoso. Y nosotros, óyeme, yo me acuerdo esos primeros cinco, seis capítulos de Ciudad Nueva. Una porquería que tú no te imaginas. Yo me acuerdo de esa época, y eso era un toque de queda. Sí, un toque de queda. Era una época en la que se veía mucha televisión local. Pero. Yo recuerdo tipo siete de la noche. Siete de la noche. Ciudad Nueva, Velo, 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 Loco. Pero digo muchas bregas, porque a mí no me enseñaron a hacer eso en la universidad, yo no sabía hacer eso. Lo que teníamos era que intuitivamente ver cómo era que yo iba a hacer esa vaina. Yo dije, lo primero que yo dije, yo tengo que tener un set de libretita. ¿A dónde están? No, no hay libretita. Entonces hubo que entrenar el libretita. Empecé a escribir guiones, leer los guiones. No son silbios, papi. En los SICON tú tienes que hacer esto. Son tres breaks comerciales. La vaina tiene que terminar allá arriba para que la gente lo vea mañana. O sea, vaina que yo la había oído, pero nunca la habíamos hecho. No, y como a los, qué sé yo, par de meses de que ya Electroloco y Ciudad Nueva estaban en el aire. O sea, nadie sabía el impacto todavía tan grande que teníamos, ¿tú entiendes? Y yo me acuerdo que fuimos los dos elencos a una feria del libro. Y nosotros llegamos como unos guanajos, que pudiéramos todos. Ahí hubo que sacar a los actores como si fueran Michael Jackson. Pero que la gente se estaba trepando en la tarima. Nosotros no sabíamos el nivel de aceptación que tenía en ese programa. Y llegábamos a la feria del libro, sí, caminando, toda la torre y toda la vaina. Y ahí salió un corredero. Un corredero. Y toda esa gente, y todos esos muchachos, y toda esa gente que había ahí. Que no pudimos ni siquiera hacer a lo que fuimos. Nada. Yo me acuerdo que a mí me agarraron por un brazo y yo terminé en un carro. No pudimos ni siquiera ir a donde íbamos a hacer algo, que no me acuerdo lo que era. Pero era que la gente se ponía loca cuando veía a toda esa gente. ¿Qué tiempo duró, Alagre? Los ciudadanos y el electrolocos duraron dos años. Y ahora, y después se repitió mucho. Y ahora están todos en Pelidón. Lo puedes ver en Pelidón.com. Pero yo creo que ahora dan más risa todavía. Sí. Porque hay chistes que cuando tú eras chiquito, por lo menos a mí me pasaba, que yo era chiquita, que yo no entendía. Pero ahora yo lo veo y uno se muerde la risa. Y dije, bárbaro, eso es lo que significa. Pero mire, había unos capítulos tan buenos. Para mí el mejor capítulo de todos fue unos lentes, unos lentes maravillosos. Eran unos lentes que se encontraron los tigres de la vecindad. Entonces, coño, estos lentes, miren las que ah, pero sí, qué vaina. Entonces, cuando tú te los ponías, miren, tú veías a la gente en cuera. En cuera. Y ese capítulo fue, mira, uno de los mejores. Porque los lentes tú te los ponías, miren, y el otro en cuero, miren. Entonces, me acuerdo que cuando vieron a la dueña de la pensión, que era... A doña Petra. A doña Petra, que era una gola. Diablo, Petra, pero pensábamos que usted era rubia. Ay, Dios mío. Guau. Pero es un tinte de cabeza que usted tiene. Esos son los chistes que está diciendo Carmen. Claro, que uno de los... Que alguna gente no lo entendía, miren. Eso fue... Eso fue uno de los personajes. Guau, Petra, pero yo pensaba que usted era rubia. Este guía. Y este guía, miren, porque allá abajo está todo prieto. Y era muy amplio, pero porque nosotros grabábamos Electroloco primero, y después entonces se grababa en Ciudad Nueva, y yo me quedaba allá. Y después me quedaba para ver todos los otros, los Benverés, los Hochi, todo. O sea, el canal era lo más, pero del mundo. Sí, eso fue una época muy linda, de la vida de todo ese grupo. Era un elenco, un elenco como de 60 gente. ¿Quiénes de ese elenco siguen como que relevantes, haciendo...? Hay mucha gente. ¿De los que estuvieron ahí? Ajá. Uf, mucha gente. Hay mucha gente, que hoy en día ha hecho carrera. Estaba Genki. Genki Madera, Fran Peroso, Mickey Montilla. Por ahí podemos seguir diciendo gente. Pero el más... Salió Carlos. Yo creo que el más famoso ahora mismo es Genki, que está en Hollywood. Genki, Genki es que más lejos ha llegado, que está ahora en... Salió en Spider-Man, salió ahora en Mandalorian, salió Genki, Genki que lo ha metido en Hollywood muy duro. Ya, ese es mi hermano, yo lo amo. Sí. ¿Y Archivo de la Fiscalía de esa misma época? Archivo de la Fiscalía yo lo empecé a hacer cuando salí de Telecentro. Esa era una idea que yo siempre quise hacer. Siempre quise hacer el toque de queda también los domingos. Sí. Eso era un toque de queda. Entonces yo hice Archivo de la Fiscalía como por cuatro o cinco meses. No, yo creo que fueron como por tres meses cuando Miguel Bonetti me llama para que dirija Antena Latina. Entonces yo dejé Archivo en el Canal 9 como por un año y después Miguel me compró el cruce para que yo lo hiciera en Antena Latina. Yo era el director de Antena Latina, no podía tener un programa en otro canal. Antena Latina duré ahí diez años, fueron diez años de mucho trabajo, de mucho aprendizaje. Por fin conseguí un dueño de canal de televisión que le interesaba el cine y con Miguel Bonetti fue que yo hice mi primera película. Macho de Mujer, Junior, Al Fin y Al Cabo, Playball. Todas esas películas las hice sin la ley, no había ley de cine, la hice con Miguel Bonetti, que fue uno de los pioneros grandes y inversionistas del cine. Cuando los cuartos se perdían, si la película no vendía. Y tú fuiste propulsor de la ley de cine. Sí, claro. A nosotros nos dieron como siete años de ley de cine, muchachos, en esa casa. Nosotros éramos un grupo que empezó en mi oficina por ahí, Antena Latina, Rubén Abú, El Che, ¿cómo se llama la productora que murió? Victoria Cluje, un grupo que empezamos ahí, René Fortunato, un grupo que empezó ahí a cocinar eso. Y seis o siete años después lo logramos. Pero no fue fácil. No, 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 no fue fácil, la gente cree. Hoy en día hay jóvenes haciendo cine que ni saben cómo se hizo la ley y ni nada. La critican y dicen que la ley no sirve. Y critican y hablan un chismamierda y no respetan los rangos. No, mira, yo... Cuando se fundó los cines, perdón, éramos 69. ¿Perdón? Cuando se fundó los cines... Sí, los miembros de los cines éramos 60, 40, 50, ¿eh? Éramos un grupito. Y, óyeme, la ley de cine se hizo a pulso, a pleito. No, eso no puede estar en la ley, porque si eso está en la ley no dura. Y tiene que ser así. No, así no. Es que esta ley tiene que ser para siempre. Y no, entonces, ah, no, pues no queremos nada. Váyanse al carajo todo el mundo. Nada. Un año entero enemigo y nadie habla de la ley. ¿Tú te acuerdas, Rubén? Era mucha vaina. Sí, pero al final ustedes todos tenían un mismo propósito. Y yo siento que ustedes, o sea, a sus excepciones, porque siempre hay excepciones, nadie nunca quiso brillar más que el otro. Ustedes lo que tenían era una meta, ¿entiendes? Sí, pero que había muchas, había muchas opiniones de gente que no sabía de esto. Habían políticos queriendo amañar la ley para la mafia, ¿entiendes? Había, y nosotros decíamos que no, es que no, es que nosotros no tenemos fin que chivo ni de puerco. Esto es lo que nosotros hacemos. Y tiene que ser una ley que dure para siempre. Y nos plantábamos en doble seis y decíamos que no, y eso no va, así no es que va la vaina. Y así no se va a hacer, hasta que logramos lo que es. Y mira, mira los frutos que está dando. Que un Brad Pitt ha estado aquí robando, que una Angelina Jolie, que un Robert De Niro, que una Sandra Bull, o que un... Háblame de ese ángulo, porque siempre lo que yo he conocido de ley de cine es cómo eso influye en las producciones locales. Pero te he oído hablar de esa cara de la moneda, de esos artistas, celebridades, producciones de fuera que vienen y se apoyan en la infraestructura nacional. Que vienen porque hay una infraestructura, porque hay una industria, porque hay una empresa que tiene 40 motorhomes, porque hay un Rubén Abú que tiene cámaras, luces, entonces... Hay prop house, hay sitio de actuario. Y uno tiene que sentarse a esperar que llegue un Hollywood, porque tiene seis películas locales. Entonces él puede cambiar la cámara, que la cámara sea mejor, de mejor calidad, que no tener cámara vieja. Porque si tú te sientes a esperar que llegue un Hollywood, ¿qué pasó? Porque en los años 90 y 80 aquí vino Hollywood. Vino Robert Redford con Sidney Pollack a hacer una película que se llama Havana. Que hicieron el Padrino 2. El Padrino 2. Y toda esa gente juró no volver jamás aquí, porque aquí no había de nada. Pasaron mucho trabajo. Aquí no había ni una gelatina para poner una lua alante. No había de nada. Ni técnico, ni gente que supiera cocinar, ni siquiera había choferes que supieran buscar los autores a la hora que era. Nada, aquí no había de nada. Eso es lo que da el cine local. La máquina se engrasa con el cine local. Ahora, eso cuesta dinero. ¿Quién paga el cine local? Bueno, el gobierno presta el dinero. Entonces viene Hollywood y le paga el gobierno. ¿Cómo le paga? Sandra Bullo llegó, hizo una película, llamé en Itevi, pagó 2.000 millones en Itevi. 2.000 millones de pesos en Itevi. Y los dominicanos debíamos 700 millones ese año. Nada más Sandra Bullo pagó y quedó el número en azul. Porque nosotros debíamos 800 y ella pagó 2.000. ¿Cuánto le quedó al gobierno? Nada más en Itevi. Olvídate de retención del 10 y pago de impuestos sobre la renta a final de año de las empresas que contrataron y los hoteles. Nada más en Itevi. El cine de fuera paga el local. Pero si no hay local, no vienen. No vienen. No, y que ya, por ejemplo. Porque playa hay en Taiwán, playa hay en Puerto Rico, playa hay en La Bahama, playa hay en San Martín, playa hay en todos lados. Pero vienen aquí por la infraestructura que tenemos. No, y por el personal también. El personal técnico. A mí me pasó en muchas películas, por ejemplo, en una coreana que hice, en muchísima gringa también, que nos mandaban unos correos de que si nosotros sabíamos lo que era, tape y doble cara. Que si aquí había, eh. Sí, tape y doble cara. Gaffer tape. Vainas como tan básicas. Y yo le mandaba lo que yo decía, ¿qué? Ellos pensaban que esto era una aldea. Como que esto era un, o sea, un bohío y nosotros lo que estábamos era como con una, con unos palos. Y lo íbamos a asistir a ellos. ¿Entiendes? Entonces, ellos vienen al territorio de nosotros, donde nosotros sabemos donde venden la madera, donde venden la pintura, el carpintero que te va a cortar eso, quien te va a cortar una vaina en CNC. Tú no sabes. ¿Entiendes? O sea, tú tienes el conocimiento y tú eres un bacano. Porque tú trabajas en eso. Pero yo también soy una bacana porque yo también trabajo en eso. ¿Entiendes? Pero eso lo ve el cine local. Eso lo ve el cine local. Que los suplidores y todo lo que tiene que ver, por lo menos yo hablando en el departamento de arte que es donde trabajo, yo sé quién hace y dónde está todo. Entonces, tú vienes para este país y pregúntame qué es lo que es doble cara. Entonces, ya ellos se están dando cuenta que el crew de aquí, dominicano, es muy bacano. Muy bacano. Y sabe. Y sabe todo lo que están haciendo. Si la industria crea una cantidad de gente importante y tecnificado para que en cinco años se puedan insertar en cualquier película y digan que están preparados. En los primeros años dejó pérdida porque había que entrenar, había que hacer películas, había que robar. Pero ya no, ya nosotros estamos en azul por mucho. Y nosotros mismos le decimos a ellos, mira, hay una manera más fácil. Tú sabes que el dominicano siempre hace la boca. ¿Entiendes? El gringo tiene como una burocracia como para todo. Mi amor, ataja eso ahí que no va a caer. No, y también yo tengo amigos que están en la industria del cine, incluso por aquí han venido algunos de ellos, que me dicen que nosotros tenemos una ventaja y es que nuestra producción de cine es muy barata. No es tan barata, ¿eh? Bueno, en comparación a lo que cuesta producir algo del mismo calibre fuera. No, nosotros estamos bajo los estándares mundiales de pago. Un poquito menos. O sea, pero en cuanto a honorario, tú dices, o en cuanto a la producción general. No, nosotros estamos a nivel de cualquier país, en producción y en técnica. No, yo digo, yo sé calidad, pero yo me refiero al costo. No, no, nosotros no somos tan baratos. Nosotros no somos tan baratos. Nosotros somos más caros que México. Para que tú tengas una idea. ¿Filma aquí es más caro que México? ¿Perdón? ¿Filma aquí es más caro que México? ¿Filma aquí es más caro que México? No, no. Claro que sí. Lo que pasa es que en México te matan. Déjame decir eso, que te has cogido con esa vaina de decir que en México te matan. Pero es que es verdad, mi amor. Pero ¿y cómo no lo voy a decir? Los otros días, yo me voy para México, para Tulum, y te van a matar. Y digo yo, ¿qué? ¿Me va a pasar? Men on fire. O sea, él la cogió con eso. Pues está bien, pues vete. Men on fire. Men on fire, que me van a secuestrar. Pues vete. Tienes el Washington, me van a secuestrar. Señor, pero hay historia y hay historia. Hay historia y hay historia. Vete para Ciudad Juárez, donde guindan a los tigres sin cabeza. No, amor, es porque uno se ve allá por la Anco y a Tulum y a cositas así. Ah, sigue jodiendo en Tulum, ¿por qué tú ves? Tulum. Ah, con esos cinco millones, con esos cinco millones. Con esos cinco millones que tú tienes en esa cuenta, tú pedís a Tulum. No hay una vaina que me ha salido más cara a mí, que ese jodido chiste mierda que yo le hice a papi de los cinco millones. Que yo planifique con Vicky, le dije a Vicky, ponte ahí, grába, me puse al lado de papi. O sea, el tipo literalmente no me creen. O sea, él jura que yo soy mi yo. Me puedes llamar de la Kennedy sin gasolina. Averíguatela con tus cinco millones. Vamos a salir de la jeepeta primero y después ya. Vamos a tener que rodar. Lo estoy involucrando en una como la tuya. ¿En qué? Que lo estoy involucrando para comprar dos como la tuya. ¿La Yetur? Vamos a llevarlo al churrú. Para enamorarlo ya. Entonces ya no nada más tú vas conmigo, vas con Jami también. Sí, pero de lo que tú no estabas percatada es que ya yo puedo ir con él y dejarte a ti. Comprar mis vainas yo solo. Usted tiene su dinero en su banco y nada. Yo no sé ni para qué yo vine para acá. Buscaba nada aquí. Con los cinco millones me compraste un Fiat eso, 580. No, 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 yo no vine a chapear una jeepeta. Eso estaba hablado de hace mucho. Ella está moleando, dice que una jeepeta nueva, china, que era buenísima. Oye lo que pasa, hay cosas. Yo ya vi que me importa que sea buenísima. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Oye lo que pasa, y como yo pienso, que está súper bien como yo pienso. Yo trabajo, ¿verdad? Yo trabajo como un burro. Yo tengo el día entero trabajando. Y yo tengo mi negocio, yo pago ITEBI, yo pago de todo. Yo trabajo bastante. Ahora, hay cosas que yo me rehuso a pagar. Yo no voy a comprar carro, eso lo compra papi. Yo no voy a pagar seguro de carro, ni seguro de salud. Esas son cosas como de gente adulta. Oye. Entiende, ahora mi renta yo la pago, el colegio de mi hijo yo lo pago, todo eso. Esas son cosas del marido tuyo. Pero que yo no tengo un marido. ¿Entiende? Entonces, mientras tanto, pago. Señoras y señores, atención aquí, por favor. Chapeo full. Sí. Yo no chapeo con él. Les ofrezco a precio, a precio de costo. Medio módico. Una niña estudiada, una niña ya formada. Encaminada. ¿Cuánto tiene? ¿38? 33. Yo pareco de 38 años. Andamos buscando marido con dinero, ya con hijos. Preferiblemente. Sí, porque ya ella tiene un hijo, necesitamos un marido con un hijo también, pues se junten todos los niños y sean felices. Llame ya. Alguien, alguien llámeme. Alguien llámeme. Te voy a saltar con un niquillán para que te lo vea. Llámeme alguien. Atención, tiene que tener dinero. No puede ser un jodido, porque entonces me cae arriba a mí también. Ella y él. Ella y el marido, man. Tiene que ser un hombre fluyente de dinero. Un hombre que pague y te vi. Un hombre que pague mucho y te vi. Mira, Alfonso. Cogemos feo, cogemos flaco, viejo. Pero tú vas a decir por mí ahora. Pero que cuando esa cédula entre en ese data crédito, ¡pim! Diga, que se case. Aprobado. Aprobado el matrimonio. Señora, yo me lo imagino perfectamente a papi. ¿Cómo es que llaman el noviecito tuyo? Buscándolo. Me lo imagino perfectamente. Sí, pero yo lo he hecho. ¿Quién es? Es un ratrero. Deja eso. Olvete de eso. Un ratrero. No tiene nada. No tiene deuda. Sal de eso. Dos tarjetas de crédito en rojo. Olvete de eso. Y en que tu papá no está aquí. No quiere decir que tú vas a hacer lo que te va a hacer. No, yo sé. Tú estás ahí, Rubén. Todo y todo es él aparecía en la discoteca. Diablo, todo. Aquí, acá, a todos mis hijos. Un amigo mío, Toby y Toby. Se le aparecía ya. Entonces él se metía atrás en la discoteca. Entonces esperaba que los tigres vayan a moliar. Estaban los tigres ya. Mire, ese cree que está ligado. Déjame yo ir ahora. ¿Qué te pasa a ti con este tipo? Dime, dime. Pero un tigre que mide 64. O sea, un buloyen. ¿Qué es lo que te pasa a ti con la mujer mía? Y yo, maldita sea, Toby, vete de aquí. Y me salían huyendo, man. Y todo y todo me llamaba. Espanté tres hoy. No, horrible, viejo, horrible. Eso era horrible. Yo no sé por qué tú te ríos. Eso no daba nada de risa. Eso vale. Me da muchas risas, viejo. Pero ya te espantabas a ti también. Yo he oído las anécdotas. Yo sí. Se las quitaba así. Se van, coño. Tan chulas que salieron. Y este también más chulo. Y este que cállese. Que se va. ¿Cómo así? Háblame de eso. O sea que las mujeres se le pegaban a papi. Como que uno no estaba ahí. Porque yo estaba ahí. Al lado de él. ¿Entiendes? Como que por lo menos espera que yo noté. Bueno, lo que pasa es que cuando... Que lo que pasa es que nada. A mí no me venga a justificar. Cuando el hombre tiene su moña. Como es el caso. Se ve muy atractivo. No, 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 no. La quitaba de arriba. Se van. La peruana de Nueva York, mi hermano. Todavía me duele esa peruana a mí. Por freca. Diablo, mano. Por freca. Ni un besito me dejan darle. Y la de... Nada. La del gran almirante. Andá conmigo. Yo estoy pintaki. ¿Cómo que te pasa? Pues entonces se me entra como un barrio. Yo estoy pintaki. Y eso fue por atrás que me saltó. Y esa muchacha se mandó corriendo. Claro. Diablo, coño. No, es que las mujeres son muy frecas también. Cállate la boca, Carmen de mí. Déjame vivir mi vida. Cállate. Yo no soy antipasalosa. Pero con mi papá yo soy una fiera, loca, histérica. Tóxicas. De todo. Próximo tema. No, gracias a Dios tú te vi en casate. Porque Vicky es una montra. Pero tú hubieses casado con una que no me cae bien y... No, te la tienes que fumar. Nada, la de Pacho. Te la tienes que fumar. La de Pacho. Y decirle mami. No, la de Pacho. Gracias a Dios que te casaste con Vicky, coño. Que es una montra. Y que decirle mami. 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 Rubén se ríe porque Rubén ha vivido mucha maña en esta familia. Chacho. Señores, vamos a interrumpir esto brevemente. Simplemente para recordarles que se suscriban al Patrón. ¿Y qué te va a buscar en Patrón? Bueno, tener acceso a mí. Tener acceso a hacerme preguntas y consultas sobre los diferentes temas que yo domino. Si quieres, si ves valor en ese tipo de acceso, pues quieres estar en Patrón. O si tú quieres sentir que apoyas a la tertulia de una manera un poquito más significativa, también quieres estar en Patrón. Nos vemos por allá. Alfonso, entonces la ley de cine ya tiene más de 10 años. La ley de cine tiene 13 años y 12 años en ejecución. Porque se pasó en el 2010, pero en el 2010 hubo que hacer los reglamentos y ponerla a funcionar. ¿El 9 de julio del 2011? Del 2011, exacto. Es indudable que ha dado un gran resultado. Enorme, enorme resultado. Pero cómo... Mucho más de lo que nosotros pensábamos que iba a dar. Esa era mi próxima pregunta. Lo que tenemos que respetar la ley. Los cineastas nuevos que están ahora, que se creen que se van a comer el mundo por delante y que con su primera porquería que hacen se van a ganar un Oscar. ¿Entienden? Porque es así. No, no, ya van a ganar un Oscar. ¿Qué es lo que te va a ganar un Oscar? Tú no sabes ni al baño solo. Haz tu película y cállate la maldita boca y ve a ver cómo tú la segunda la haces mejor. Porque con la primera no te vas a ganar ni un chufla. Claro. ¿Me entiendes? Pero hay un... Me la voy a comer. Voy a hacer... No tienen ningún tipo de noción y de los pies en la tierra. No, y no nada más eso. Que quieren... O sea, quieren hacer Titanic con el presupuesto de un comercial. Y es de que, more, yo no te puedo hacer ese ser con lo que tú tienes. Por más que yo le dé cabeza, por más que mi creatividad sea una vaina fuera de lo común, tú no tienes dinero. ¿Entienden? Entonces... Concéntrate en historia y actores. Que es el cine independiente de bajo presupuesto. Lo primero que tiene que tener el cine independiente de bajo presupuesto es historia. Cuéntame un cuento. Pero cuéntame un cuento que me llame la atención. No me cuento un cuento rebuscado, amañado, para que tú te sientas como que tienes que tratar de entender la película. Porque la película es de un alto nivel. No, mi amor, eso no es. Eso no es. Cuéntame un cuento sencillo. Mientras Melody Parate le ponga mejor. Pero cuéntame un cuento de verdad. No me cuento una porquería que para ti es importante. Aquí hay gente haciendo... Aquí hay directores y directoras jóvenes que están haciendo películas de su vida y de sus vivencias. Coño, pero Dios mío. El peor problema que hay con estos nuevos... Pero por Dios. No dejan guardado en su casa el ego. Se llevan el ego al test y entonces la película... Sí, pero igual también hay mucha gente que ha hecho primeras películas que me ha pasado. Que vienen de trabajar detrás de cámara en otro departamento y hacen su película y se da muy ápero. ¿Entiendes? Porque entienden los otros departamentos. Porque guayaron la yuca. Porque guayaron la yuca. Porque hicieron su due diligence. Exacto. Pero aquí hay hijitos de ricos que están en el cine metidos que creen que porque son hijos de fulanitos de tal y tienen el dinero se van a ganar un ocar. No, claro. O sea, hay de todo, como en todos los gremios hay de todo. Pero digo eso porque tiene que haber respeto y tienen que respetar la ley porque ustedes no hicieron nada para que haya una ley de cine. ¿Y de qué manera se respeta la ley? Haciendo disparate, haciendo películas que pudieran hacerse con 20, 25 millones, con 80 y con 90. Saltando procesos. Saltando procesos, haciendo vainas que no se deben hacer porque tú eres la hija o el hijo de fulano de tal y a ti no te va a pasar nada. Sí, el abuso de poder. Porque en este país los hijos de fulano todavía se creen que no le pasa nada. Y no es así. Eso era antes. Por ahí anda un cuco que se llama Jenny Berenice. Que si haces lo mal hecho te va a llamar. Seas hijo de quien sea. Entonces, respeten la ley, cuiden la ley. Que ustedes ni siquiera se han tomado la molestia de investigar de dónde salió esta ley. ¿Quién lo dio a esta ley? ¿Cómo es? Lo que le costó. ¿Cómo es? Exactamente. O sea, esta ley de cine cortó muchas enemistades. Esta ley de cine cortó muchas noches sin dormir. Sí. Entonces, repeten un poco, repeten un poco. Pero es lo que te digo, o sea, en todos los gremios hay de todo. Y hay mucha gente así y hay mucha gente que llegan a hacer su primera película y tú le ves la gana, tú le ves la intención, son súper buena onda. Tratan de que todos seamos un equipo. Te preguntan, vieja, mira, ¿cómo podemos hacer esto? Que no cueste tanto, pero que quede así. Y tú le metes, ¿tú entiendes? Tú dices, oye, somos un equipo entero, vamos a darle y vamos a hacer que esto quede bien. O sea, hay mucha gente buena también en este medio. Hay mala, pero hay buena. A mí se me acercó una persona y me dijo, buscando consejos, y yo, eso es válido. Y entonces me dice, yo le digo, ¿cuál es tu presupuesto? Y me dice, no, mis presupuestos son 90 millones de pesos. Y yo, ¿y qué película que tú vas a hacer con 90 millones de pesos? No, esto que es lo otro. Digo, no, papito, que eso es demasiado dinero. O sea, yo he hecho películas con 30, yo he hecho películas con 40. ¿Sabes lo que me dijo? Sí, pero eso fue en el 1900, blanco y negro. Digo, ¿qué? No, shit. ¿Por qué fue a buscar consejos? No sé. Que esa película que yo hice con 40 millones, eso fue en el 1900, blanco y negro. Y yo le dije, mire, hijo de tu maldita madre. Yo tengo ahora mismo dos películas que no se han entrenado por la pandemia. ¿De qué maldita blanco y negro tú me estás hablando a mí? ¿Qué te me di ahí? Pero ese es el tipo de vaina con la que tú te encuentras. Sí. Que no debería ser, aquí deberían de respetar un poquito lo que se luchó por esa ley. Y ojo, en cualquier momento vienen cuatro, cuatro guerrilleros que quieren quitar la ley. En cualquier momento, cuatro guerrilleros que dicen, vamos a quitar la mierda. Bueno, han tratado, o sea. Ya han tratado. Es lo que te digo. Pero han tratado, hablando de disparate, pero puede que llegue. Hay que defenderla, hay que unirse. Dime, papá, escúseme. Te voy a preguntar, ese es tu maldita madre ahí a cuarta. ¿Tú siempre lo has tenido o eso el tiempo te hizo más mecha corta? El tiempo yo creo que me ha hecho más mecha corta. Yo siempre tuve, la mecha mía nunca fue larga. Eso te iba a decir. O sea, yo siempre he tenido una cualidad que al dominicano no le cae muy bien. Y es que yo contesto de una vez. ¿Qué tiene menudo para responder? De una vez. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El dominicano usualmente, si yo voy donde ti y te digo, ¿cuál es la novia tuya que me dijiste que tu novia iba hasta aquí? Que tú dices, ah, no, esa que está ahí. Yo te digo, mierda, loco, pero un come vidrio. Lo primero, la primera reacción tuya es, oye, Alfonso, tú seras desgraciado. Y a la media hora, tú me quieres entrar a trompar. Pero es a la media hora. Ya tú está tarde. Ya yo te ofendí. Ya dije que tú no comí vidrio, que tu novia es fea. Y tú lo que hiciste fue que te reíste, porque el dominicano tiende a reírse primero. Después tú analizas. Coño, pues este tigre me ofendió. Ahora voy a entrar a otro papi. Eso se me dio ahora. Entonces, yo he tenido la cualidad de que tú vienes donde mí y me dices que mi hija es fea y te doy una galleta ahí mismo. Entonces, todo el mundo dice, coño, pero este tigre me dio una galleta. Pero tú no viniste a joderme a mí. ¿Me entiendes? Pero fuiste tú que viniste a joderme. O tú querías que yo esperara media hora para después darte la galleta. No, es que yo te la doy de una vez. Conmigo no te metas. Claro. Entonces, eso no le cae bien al dominicano. Y usualmente, coño, Alfonso es un obro. Pero no, es que fuiste tú que viniste a joderme. Yo estoy en mi esquina, tranquilo. ¿Qué es lo que dice ahí? Que venga el podcast. Ah, que venga. A ver, esa maldita va a ir hace rato. Una alarma que tiene de que llegó. Podcast, podcast, podcast. Podcast, pues no me olvides. Pero ya, papi, ya yo te di. Ya, no me jodas más. Estamos aquí grabando. ¿Tú me entiendes? O sea, yo siempre. Pero, ¿tú sabes por qué es eso? Porque yo oigo a la gente. Hay gente que no oye, esperando que tú hagas pausa, pa, pa, pa. Entonces, yo no. Yo oigo a la gente. Entonces, hay gente que viene y cree que puede ofender a uno. Sí. Y que uno no va a decir nada o que uno se va a reír. O que uno va a mantener una pose. No, exacto. Porque eso es algo que a ti te ha caracterizado en las redes sociales. Exacto. Que tú mandas a la vida. No, y en la vida, en la vida misma. Sí, pero las redes sociales es una... Como que la gente tiende a tener como más compostura. Sí. Mira, yo no sé si ha pasado en otras ocasiones. Pero a mí se me han viralizado comentarios. La gente le da un screenshot y empiezan a mandarlo. Yo subí una foto un día con Carolina y con Vicky. Con mi mejor amiga y con mi esposa. Entonces, yo hago la foto y digo, aquí con mi esposa y mi hermana. Entonces, hay uno que pone abajo un gracioso. Y cuál es la esposa y cuál es la hermana. Entonces, yo le digo, no, pero llámame a este número. Le pongo un número que no es. Hijo de tu maldita madre. Para yo decirte cuál es la esposa y cuál es la esposa. Y la gente le tiró el caption a esa vaina y esa vaina robó. Y una vez que yo te mandé una foto de un alguien, yo no sé si era en un concierto. Era como un evento de mucha gente que tenía un t-shirt de papi, así. Con la vaina de archivo. Pero estábamos hablando de los t-shirts. Vamos a mandar ese t-shirt. Ah, sí. Y yo dije, yo no lo puedo creer que ese joven mandó a hacer un t-shirt. Y dijo, ponme ese arte de Alfonso. ¿Y no te tiraste un selfie con él? No, claro que no. ¿Qué es lo que voy a tirar? ¿Por qué? Porque no, o sea, dime. ¿Es un homenaje a tu papá? No. Pero que eso que estaba diciendo papi, para mí, una de las cosas más, para que yo he podido como aprender de papi y como tratar, obviamente, de copiarlo, es la coherencia. Mi papá siempre ha sido una persona muy coherente. Y me lo ha pasado, ¿tú entiendes? Como que yo trabajo eso de que, mira, tengo que ser coherente en la vida. O sea, tengo que ponerle mucho énfasis y mucho ojo a eso. Porque la coherencia, loco, para mí, después de la paz, es todo. O sea, si yo tengo paz y ser coherente. Pero puedes predicar y entonces hacer otra cosa. Eso no es coherente. Que era lo que estábamos hablando, Rubén y yo, ahorita, de un conocido de nosotros que quiere pretender que es un defensor del pueblo. Entonces, después que defiende el pueblo, pone una foto del Porsche que compró. Entonces, dice, papi, eso no tiene sentido. No defienda pueblo y después pon un Porsche. Porque eso no tiene coherencia, mi. Cúmprate tu maldito y tu Porsche que haces callado. Sí, lo que pasa es que el dominicano le gusta mucho el fronteo. Pero entonces no defienda a pobres. No besa vieja. No abraza niño con moco. Por ejemplo, a mí me dicen que si yo voy a hacer campaña. Yo digo, sí, claro, yo voy a ayudar a Luis, yo voy a hacer campaña. Yo me voy a fajar. Yo lo que no voy es para barrio a besa vieja y niño con moco. Porque yo no lo voy a hacer. No voy a besar vieja y niño con moco. Pues yo voy a los barrios los domingos como una diversión mía. No. A buscar votos. No, yo no voy a barrio a buscar votos. A besar vieja y niño con moco. Y vieja, vaina, babosa, babosa. No, yo no hago eso. ¿En qué te ayudo? Pero no en eso. ¿Soy un hombre coherente o no? Sí, tú eres un hombre coherente, mi amor. Pero hay cosas que te puedes ahorrar. ¿Qué? Que te puedes ahorrar. Decirla. No, es que yo se lo digo a él y se lo digo a todo el que me llame. Yo no voy para barrio a besa vieja. Yo hago lo que tú quieras. Por ejemplo, yo voy a hacer una campaña dura. ¿Dónde? En Nueva York, en Lawrence, en Providence. Ahí no hay que besa vieja. Ahí tú vas y te juntas con la gente y le hablas. Pero ahí no hay niños con moco. ¿Qué hace ese niño aquí en Tamalito Meeting? Pero tú me entiendes. Eso es ser coherente en la vida. ¿Dónde yo puedo hacer campaña? Hacer campaña en Estados Unidos, allá, donde están los dominicanos, allá. Pero no me pida. Porque me metí en la campaña, en la del 20. Y a mí hubo que sacarme en un par de ocasiones. Un tigre de siete pies me dice, Alfonso, dame dos mil pesos. Y yo me volteé y le digo, tú eres amante mío, coño, para pedirme dos mil pesos. O para yo darte cuarto a ti. Mira, qué bueno que eso pasó. Y tú hubo que sacarme, porque a mí me iba a tratar de trompar. Un tigre más grande que yo, con más mollero, que le de dos mil pesos. Yo me puse a llorar cuando papi nos habló a nosotros y nos dijo que él se iba a tirar para campaña y para vaina, a llorar así, las lágrimas que salían. Y yo, bueno, yo te apoyo, pero... Ustedes han tenido amenaza antes, por otras razones. Sí, pero eso fue que me metí con los narcos. Con los narcos no se juega. Y lo disuto. A mí me tirotearon la oficina y a esta le cayeron atrás para... No, me pusieron una pistola ahí. Para darle para abajo. ¿Es verdad? Sí. Y esta aceleró así. Me rompió el carro. Rompiste el maldito Viren. ¿Qué tú querías? ¿Que me mataran? No, pero si hay un Badén, cógelo de lado. Pero mi amor, una jipeta con siete tigres persiguiéndome. ¿Quién quiere que yo coja un Badén de pasio? Es verdad que fue... Ella lo cogió de frente, el maldito Valé. ¡Pam! Rompió el crán del carro. Fue la segunda vez que rompí el crán del carro, pero esa, en mi defensa, eso no fue culpa mía. En mi casa estaban prohibidas tres vainas. Tú no podías dejar vencer documentos de visa y pasaporte. Tú no podías romper crán y tú no podías fundir un carro. Después de ahí, tú podías hacer lo que te dé la gana. Tú quieres ser drogada, te vas a joder tú. Tú quieres ser cuero, hazlo, te vas a joder tú. Tú quieres, hazlo, te vas a joder tú. Ahora esas tres cosas prohibidas estaban en mi casa. Y ese segundo crán que yo rompí fue por persecución. ¿Y el primero? Pues yo los dos lo decí muy bueno. ¿Y el primer crán que rompiste? Fue en los Badenes, en los Policía Acotado de Bellavista Mall. ¿No gagué? No, fue en Bellavista Mall que los rompí. Oye, en Bellavista Mall. Que tienen uno Policía Acotado grandísimo. Bien chiquito, en Bellavista Mall. En Bellavista Mall. Tú eres la única persona que en carro tocaban en Bellavista Mall. Hamid. Son gigantes. Y yo lo pasé de velar, no lo vi. Y lo rompí. ¿Qué carro era? Un Viro. Dagoberto. Un Boluagen Viro. Dagoberto le pusieron el nombre del maldito carro. Con ese nombre no tenían un futuro muy brillante. Dagoberto se llamaban. El rey de las nenas. Papi, mira, sonó una cosa allá abajo y yo no sé lo que es. Sonó una cosa allá abajo. Mira, papi me regaló el carro como un jueves. El viernes, yo obviamente salgo a pasear con todas mis amigas. Y eso, uh, pasea, pasea, pasea. El sábado, uh, pasea, pasea, pasea. El lunes, yo tenía que llevar aquí a él. Porque la condición era que yo tenía que llevar a mi hermanita al colegio. O sea, a mi hermanita que yo le llevo un año. Y buscarla. Era de que tú tienes esa tarea. Tú tienes que hacer eso. Pero como yo me pasé el fin de semana entero dando vueltas. En el carro. Yo no me percaté que no tenía gasolina. Y yo, llegando a Buccaquiali, al colegio. Ya yo fui a mi colegio. Yo voy a Buccaquiali. El carro se apaga. Y yo llamo a papi. ¡Esto no sirve! Un carro nuevo. ¡Esto no sirve! ¡Este carro no prende! ¡No hace nada! Y papi va con Juan. Elige un chofer que tenía papi. Y hacen así. Y llega papi encojona. Encarao, pero encarao. Porque lo saqué de reuniones. Yo no sé qué era lo que estaba haciendo. Y llega. ¡Bájate, bájate! A ver qué lo que tiene el carro. Cuando hace así. ¡Tú no tienes gasolina, Carmen Dené! Y yo... O sea, los Carmen Dené de esa época que están... Ah, ok. Es que hay que echarle gasolina. Yo no sabía que había que echarle gasolina. No, yo sabía que había que echarle gasolina. Yo no me había percatado de que no tenía... ¡Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta! El maldito carro no fue en nada de gasolina. Bueno, no me había percatado. Y la segunda vez, que me pasó algo con el gas, fueron dos cositas nada más. Antes del crán. Yo me desmonté en un sitio. Dos cosas más antes de romper el crán. O sea, sí, lo de la gasolina. Villavista Mall tiene un policía agotado. Mira, que tú no ves para adelante. Ay, more, mira, son grandes. Son bien grandes. Y cuando tú lo pasas sin mirar... No me percaté que estaba ese ahí. No me percaté. No me percaté. La historia del crán a mí no me cuadra. ¡No! ¡Que sí, que fue en Villavista Mall! Tú deberías investigar bien. De verdad, se lo prometo. ¿Tú quieres ver mi versión? ¿Cuál es tu versión? Mi versión es que ella tenía horario de llegada. Probablemente ella era a la una. Sí. Pero yo le decía a ella, óyeme, Carmen Dení. No es que a la una tú sales. No es que a la una tú me llamas. No es que a la una... ¿Estábamos recogiendo? No. Es que a la una yo necesito oír la puerta que abrió del caso. Y mami y papi divorciados. O sea, papi no esperaba en la casa a que nosotros llegáramos. Óyeme, es que a la una es en la casa. O sea, eso fue que le cogió la hora. Y venía, mira, Batman con Robin atrás. Mira. ¡Gien! Carmen, yo te voy a decir algo. Y cruzó no un policía contado, no. Yo creo que... Esa la envió como siete. Yo creo que tú deberías sincerizar. El último, ya no había ni tapa de crán. Sí. Yo creo que tú deberías aprovechar este espacio y sincerizarlo. Sincerizar. Señores. Y haz la historia real del primer gran. Hasta pide perdón. Lo primero es que no fue en Bellavita Mall. Tú estás desacreditando un centro comercial. No, yo no estoy... No, yo no lo estoy desacreditando. Yo estoy hablando de mi manejo temerario. Ojo. Que eso no fue en Bellavita Mall. Eso ni tú te lo crees. Sí, claro. Está bien. Mira, él es de tu generación y se la llevó primero que yo. O sea, que yo tengo razón. Está bien, ok. Ustedes tienen toda la razón. No fue ahí. La segunda vez... ¿Qué él va a hacer? No, ya. Ya dirá a Bellavita Mall. No, no, no. De todo. No, ya. De todo. Además, tú tienes cinco millones en el popular. Sí, ya tú tienes cinco millones en tu cuenta. Jodido, chiste. No vuelvo a hacer un chiste más nunca, mi vida. ¿Que dónde fue que rompiste el primer gran? No, ahí. Y entonces, la segunda cosa que me pasó con el carro... Cuando ella abre los ojos así, pestaña, que está hablando mentira. No, no estoy hablando mentira. La segunda cosa que me pasó con el carro fue que yo llegué, no me acuerdo dónde. Me bajé del carro, o sea, lo apago, me bajé del carro y cuando me monté de nuevo, el carro no prendía. Y no prende, no prende. Y yo vuelvo y llamo al papi y le digo, tú ves, que este carro no sirve. ¿Tú sabes por qué no prendía? Lo dejó con un cambio. Lo dejó en D. En D, coño, lo dejó. No lo puso en parking. Haría que el carro se fuera por una barranca, una vaina. Mira, yo no sé si fue que él se lo lió, la vaina del carro. Y yo le decía, que no prende. Carmen, ¿tú estás segura? Yo voy a salir de la oficina. Yo estoy trabajando. Es que no prende. Papi ni siquiera me mandó a bajar del carro. Él metió el caco por la ventana. Y vio a la palanquiza así. Coño. 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 Prendelo ahora. Yo, 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 yo. Y yo, ay. Qué magia, amores. Qué magia. Maldito carro, mano. Después de ahí, más, nunca llamé a papi. Llamé a un mecánico que teníamos que se llamaba Ulises. Y él decía, Ulises, ven que esto no hace nada. Ya yo no. De todos tus hijos, ¿cuál es el que te ha puesto a coger malucha? Yo te diría que todos. Todos tienen su bemole. Todos tienen su bemole, pero también ni jode que eso no tiene madre. O sea, bastante que jode, pero. Pero soy, mira, tú soy tu psychic. Sí, 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 sí. Sigue ahí. Pero todos, todos tienen su bemole. Lo que pasa es que yo, yo adoro a mis hijos. Eso es verdad. No, es que tienes que adorarlos, porque hacerte el tour de juego, tú sigues. Yo sigo jodiendo con mis hijos. Claro. Yo no los quiero dejar ahí. Y yo soy un papagallina. Un papagallina. Eso es verdad. Yo lo que quiero es tener los hijos míos aquí, 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 aquí. Porque eso es lo único que tú tienes en la vida. Llévate de mí. Eso es lo único que tú tienes en la vida. Después todo lo otro es mierda. Bueno, yo te oí decir, hablando con Carlos, del tema de las amistades. Dos. Dos amigos tú tienes. Ese que está ahí y Severo Rivera. Después todo lo otro, Monte, Culebra, Cacata, Ratón, Ratas. Papi, papi. Si me vas a controlar. No te voy a controlar, pero. Pero tú maldita vainita de vino y vete para allá, para el otro. No, pero no te voy a controlar. Pégate de tu ve. Pero tú, o sea, tú tienes muy buenos panas también. O sea, es verdad que Severo y Rubén. ¿Cuáles son los panas? ¿Cuáles son los panas? ¿Quién? O sea, tú tienes gente. Coño, bárbaro, porque también. Ayúdate para yo ayudarte. No, 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 pero Toby, Toby de los amigos míos. Lo que pasa es que Toby, Toby se me fue para Miami. Sí. Y no lo veo mucho, pero sí Toby, Toby es un gran amigo mío. Rubén. Yo siempre dije que eran tres. Bueno, yo dije que eran cuatro. Toby, Toby, Severo, Rubén, Severo, Toby y Carolina Félix. A Carolina Félix, mi hermana, la que nunca tuve. Que esa es papi en varón. Ajá. O sea, tú los veas yo dos juntos y yo dije, es que ustedes son como las mismas personas, pero una hermana y una varón. Tú sabes a quién se me parece mucho a la personalidad de tu papá, a Sabrina Gómez. Bueno, papi y Sabrina Gómez. Fui con mis amigos. Sí. O sea, somos, no crees, no crees, no crees, no crees. O sea, obviamente, yo conozco más de cerca a Sabrina. Mira que tu papá, pero como en ese estilo franco. Sí, y ellos juntos hacen, o sea, dinamita. Nosotros hicimos un programa juntos, Alfonso en Vivo. Que Sabrina llegó un día, cogió un charpi y era un escritorio y me decía Alfonso en Vivo. Y Sabrina llegó, cogió un charpi y puso Alfonso y Sabrina, escrito a mano. Sí, porque la idea del programa era como un Larry King. Entonces era, bueno, se los copié entero a Larry también casi. El background era como Latinoamérica con puntico de león y demás. El micrófono era un micrófono de esos de los de antes. Esos vintage. Y yo dije, mira, yo solo aquí, mano. Entonces, no sé por qué yo me encontré con Sabrina. Sabrina, mira, ¿por qué hagan un programa conmigo? Pero alante en el escritorio estaba el logo que decía Alfonso en Vivo. Entonces, después como de 10 o 20 programas, llego yo al estudio y veo la mano con un charpi. Alfonso y Sabrina en Vivo, pero escrito a mano. No, nosotros hemos gozado mucho con Sabrina. Tenemos muchos cuentos con Sabrina. Sí, sí, sí. Nos la llevamos una vez a hacer producción en una miniserie. Que yo le dije, camina, venga, ayúdame en arte. Y ella le dije, en arte. Yo, ven, camina, muchachos. Es un dinero que hacer. Que van a pagar, ven. Y Sabrina fue para allá, para... ¿Cómo era que llamaba La Loma, Rubén, donde grabamos Malvada Viuda? Zahoma. Zahoma. Diablo, no había agua caliente ahí. Diablo, cuno. Esa agua fría, había que tirarse en la mano. Pero, sí. Hasta que Vicky descubrió que en la cocina le calentaban unas pailas. Unas pailas. Llegaba Vicky con unas pailas llenas de agua. Y yo dije, ¿qué es lo que ustedes hacen? Yo digo, yo me bañé con agua fría de forever. Pero esta gente son ñoñas. Ustedes son agua caliente. La gente de Estados Unidos. Oye, la verdad que son muchos cuentos. Porque es que hemos hecho demasiadas producciones. Malvada Viuda. Eso fue un crew como de 12 gente. Eso fue una de las mejores. Éramos como 14 con las torres, hermano. Pero la historia era un historión. Entonces, tú nada más tenías que tener una historia. Tú no tienes que tener tanta vaina. Yo bajé el león y la gente de Estados Unidos. Sí, eso fue una vaina del diablo. Ahí estaba todo el mundo. Ahí ve. Ahí estaba todo el mundo haciendo de todo. De todo. De todo. Porque no... Eso fue una vaina que yo la hice sin la ley. Y fue una sociedad con McNamara que tenía unos canales en Miami. Y nada más. Teníamos como 3 millones de pesos. No, pero la reunión de esa producción fue épica. Él nos junta a todos y nos dice, ok. Yo les voy a pagar muy bien a ustedes. Muy, muy bien. Ahora, usted tiene que ser arte y un chin de gaffer. Tú tienes que ser vestuario y un chin del que maneja la planta. Tú tienes que ser maquillista y un chin del técnico de lo que sé o quién. Y nosotros dijimos, loco, a fuego, vámonos. Tú tienes que ser como 10. Vámonos. Y de verdad fue la producción más ápera que nosotros hemos hecho. Porque todo el mundo estaba como en lo mismo. Ahí no había como... No, eso no me toca a mí. No, fulana no me ha entregado eso. Por eso yo no he hecho esto. Era de que es que es lo que hay que hacer. Poner a la cámara cargada. No, y trabajábamos, por ejemplo. Acuérdense, trabajábamos 12 horas. No se puede trabajar más de 12 horas. Entonces terminábamos, cenábamos. No se debe. Sí, no se debe. ¿Qué vamos a hacer? Cenábamos. Estábamos en un maldito monte que ni agua caliente había en este hotel. Y nos estábamos mirando la cara. Todo el mundo aburrido. Y te decía, vamos a rodar. Claro. Para irnos de aquí más rápido. Ya lo sabes. Y arrancábamos a rodar después de cena. Pero adelantamos un día o dos días. Que ya, o sea, luz se guarda y todo. Claro, no se adelantó de todo. Porque no comentábamos más. Luz se guarda en el camión y todo. Bajen eso. La comida fue buena, ¿eh? Sí, muy buena. La comida fue muy buena. Que nos dieron en el hotel. Cuando nos cocinaban. No, y las habitaciones estaban aperísimas. O sea, el sitio fue muy chulo. ¿Cómo se llamaba ese sitio? Qué sé yo. Para darle publicidad. No sé. Pero para mí ha sido una producción más apera. Porque era todo el mundo haciendo de todo. Doce gente. Tres actores. Tres actores. Estamos filmando en un sótano. En la vaina esa. Con un calor de perro. Y papi no le gusta filmar. Ni con calor. Ni de noche. Ni con niños. Ni en sitios donde haya mucha gente. Ni animales. Y estamos filmando en esa habitación que quedaba en un sótano. Y papi ya está aburrido. Papi aburrido es lo peor. Y hace una vaina, un fliqueo en el sonido. Y era Boba que estaba haciendo el sonido. No, Boba, ¿qué es lo que pasa? No, señor, ya yo lo voy a arreglar. Al tercer, Boba, ¿qué es lo que pasa? Le dijo. Boba, ven acá ahora. Mira, llega Boba así, mira, y se le parla. Boba estaba del color de esta mesa. Dígame, señor, explícamelo como que yo soy un estúpido que tiene cinco años. Yo soy un adulto estúpido de cinco años. Explícamelo. ¿Qué es lo que pasa con el maldito sonido? Loco, yo nunca había visto a una persona dar una explicación tan exacta y sin gaguear como la que él dijo. Señor, mire, el cable tiene unos cablecitos adentro. Entonces, el cablecito este y el cablecito este están pegando. Y por eso que usted está oyendo ese que dice, ok, y papi así. Arreglalo, vete. Dale, ok. Pero mire, lo dijo, mi amor, que ni un discurso. Pero hasta los sonidistas fueron actores porque Boba actuó. Claro que sí. Eso fue una risa. Vejique actuó también. Vejique, el DP. Todo el mundo. El DP. Todo el mundo actuó en esa página porque no había gente. No habían extra. Entonces, por ejemplo. Pusimos a Boba de hacer papel de no sé qué. De un atracador. De un atracador. Le preguntan a Boba. Boba, tal cosa. Y Boba. Corta. Boba, ¿qué es eso? ¿Qué es? No, no. Eso es como diciendo que eso no es nada para mí. Ok. Vamos a ver otra vez, Boba. No haga. Ok. No lo haga, papi. Que eso no está bien. Ok. Rueda. Tal y tal cosa. Pus. Corta. Boba. Yo no te diga lo que hiciera. No, porque lo hizo más chiquito. Ah, Boba. Tú te vas a poner a joder conmigo ahora. Tú lo que eres un maldito sonidista. Tú no eres actor. Un saludo. No haga. No haga. No lo haga. Está acá, pero Boba. Vejique también fue. Porque no habían extra. Éramos nosotros y Jan. No había cuarta para llamar a nadie. Tú a todo el mundo. ¿Qué película fue esa? Malvada Viuda. Es una serie que se llama Malvada Viuda. No, entonces había una escena de un restaurante. Entonces yo pongo las mesas, qué sé yo qué. Ya, armé el set, ¿verdad? Entonces estaban Carla, Kiali, yo, Sabrina del otro lado. Carolina, que era la otra actriz de la vaina. Entonces nosotros nos cruzábamos, nos quitábamos un abrigo. Volvíamos y cruzábamos y nos poníamos un qué sé yo qué. Volvíamos y cruzábamos. Y se ponían un sombrero y pasaban de lado. Es una locura. Tú la ves ahora la serie y tú te mueres de la risa. Pero tú no te das cuenta que eso sí es así. Pero toda la gente que andaba en el restaurante eran el crew que pasaba. Con un sombrero, con una cachucha, y ninguno miraba para que usted le diera la cara. La verdad que este trabajo es muy bueno, pero en verdad. Digo, esto es la casa de una película porque es a dos horas y media de televisión. Sí, claro. Fueron cinco capítulos de una hora. Y a nivel de producción, ¿tú tienes planes de hacer algo? Sí, lo que pasa es que estoy cogiendo unos añitos sabáticos, tranquilo, en Los Ángeles. Pero sí, claro. O sea, yo no puedo vivir sin esa película. O sea, años sabáticos en película porque tú eres el cónsul de la República Dominicana en California. Pero en cuanto a película, te estás cogiendo unos años sabáticos. ¿Sigue? ¿Qué fue eso? Porque tú dijiste que tú estás cogiendo unos años sabáticos en California. No, no, no estás en San Tropez de vacaciones. Mi amor, a mí no me pusieron ni de Vale Parking cuando lo nombraron. Yo le dije, mi amor, yo cuelo un café con canela. Yo no te puedo nombrar, yo no puedo nombrar mi familia. Yo le dije, yo te cuelo un café con canela y una estrellita de anís, que eso da gusto. Quédese aquí, siga trabajando. Nada. Búsquensela. Dios mío. ¿Y cuáles son los planes que tú quisieras hacer luego de que acabe esta gestión? No hay un par de proyectos que el presidente me asignó que hay que desarrollarlos. Son proyectos grandes. No puedo dar muchos detalles, pero sí son dos proyectos bastante grandes que van a dar muchos beneficios para el país. Eso me va a tomar tiempo. Son dos proyectos de infraestructura grande. Y después yo me imagino que probablemente cuando Luis se vaya para su casa en el 28, yo también. En el 28. Ah, en el 28. Luis gana en el 24 lo de calle. Jugando dominó o gana. No tiene competencia. No tiene competencia. Ahora mismo no hay competencia para Luis Abinader. Un presidente decente, un presidente honesto, un presidente que es accesible, un presidente que no tiene... Que cogió un gobierno con pandemia. Que cogió un gobierno con pandemia, con guerra, con vaina, un estado totalmente corrupto. Unas cosas horribles. Y ojo, que siempre lo he dicho, porque la gente dice que yo vivo hablando vaina, que no, no. No, y lo digo aquí, lo repito. Pero el PLD no puede desaparecer. No puede desaparecer. El PLD hay que cuidarlo. El PLD hay que volverlo a que sea un gran partido. Lo que tienen que salir de estos son ladrones. Tienen que salir de estos son corruptos. Todos esos malditos viejos que se robaron este país y mándanos para su casa. Los jóvenes del PLD tienen que agarrar el PLD y revivir ese partido. Porque este país no se puede quedar sin un partido como el PLD. Porque si no hay PLD, el PRM en 10 años se va a joder. Porque los que no tienen competencia, entonces ya no hay por qué hacer las cosas tan bien hechas. Pero esos jóvenes también tienen una carga bastante fuerte porque si ya, o sea, automáticamente, yo por ejemplo, una persona que no sabe mucho de política, yo veo un candidato joven, por ejemplo, que va para el PLD y yo digo de una vez, o sea, en mi subconsciente quizá, te va a robar también. Pero eso es lo que yo, eso es el trabajo que tienen que hacer, tienen que demostrar, tienen que demostrar. Ahora mismo es el tiempo de Luis Abinader, que llegó al poder y demostró que iba a tener una fiscalía, una procuraduría independiente con Miriam Germán, con Jenny Berenice, con Camacho y con todos los que están ahí trabajando. Luis Abinader no llama ahí para que suelten a nadie o para que no metan preso a nadie. Luis Abinader, cuando uno de sus colaboradores ha metido la pata, lo único que puede hacer es quitarlo. como lo ha hecho, pero no lo pone a meter preso. O sea, que yo no... Son ellos que tienen que meterlo preso. Yo no tiendo a hablar de política porque eso no es lo mío, pero yo simpatizo con el presidente. O sea, yo simpatizo con su gestión. Es que hay que simpatizar y cuidarlo, hasta el 28. Pero no simpatizo con muchas cosas que están alrededor de él. Ah, bueno, pero Jesucristo tenía una cenita de 12 y había un podrío, que fue juda. Ahora, entonces no puede ser que Luis Abinader tenga todos los santos. No, yo sé que eso es imposible. No es imposible. Ahora, tú tienes que valorar su gestión. Es demasiado complejo, pero si verdaderamente... Lo que él está haciendo. La intención de Relegirse, creo que debería como que amaquear un poquito. Bueno, pero todo su tiempo, todo su tiempo. Y yo te puedo asegurar a ti que... Yo te puedo asegurar a ti que Luis Abinader gobernando este país sin pandemia y sin guerra, ya con un mundo restablecido de todo eso, hay que sacarle su comida aparte. Hay que sacarle su comida aparte porque cuando no se roba, los cuartos rinden. Los cuartos rinden. ¿Por qué Luis tiene su cuarto desde siempre? Y es un señor que no tenga eso para robar porque ese señor lo que está es al contrario. Está poniendo en juego lo que trabajó toda su vida y lo que su familia trabajó toda su vida. Pero ese señor hay que cuidarlo y hay que ayudarlo y hay que fajarse con él. ¿Y tú sabes qué? Que en el 28 él se va para su casa tranquilo, sin militarizar, congreso, y decir que hay que cambiar la constitución. Es que tú no le ves tampoco como una prepotencia, como en su cara, ¿tú entiendes? Como en políticos pasados. Y hay funcionarios como tú dices. Tú lo ves y tú dices, qué prepotente tú eres. Y hay funcionarios como tú dices, que no te caen bien, que tú no crees que están haciendo lo mejor en el mundo. Pero déjame decirte que es del cielo a la tierra. Es del cielo a la tierra. O sea, las cosas que se han hecho en este año, porque tú no puedes contar los dos primeros años. Los dos primeros años fue de sobrevivencia. ¿Entiendes? Un país que vive el turismo, donde aquí venían cuántos turistas. Cero. Cero. Todo el hotel es cerrado. Imagínate. ¿Tú sabes por qué este país no se hundió? Por las remesas que mandan de los países donde los dominicanos viven, que son como 12 mil millones de dólares. Pero este país estuvo al trí de la quiebra. Ahora, ese señor gobernando cuatro años más hasta el 28, tirando paquetitos para adelante, conociendo ya lo que es gobernar un país, porque Luis no nació sabiéndose presidente. Nadie. Nadie llega ahí sabiéndose presidente. Sí, definitivamente. Un periodo de cuatro años es muy poco tiempo para hacer un cambio real. Y Luis lo que ha tenido son dos. O sea, uno más que falta. Porque el primer año no hubo nada. El primer año fue, vamos a nadar para no jugarnos. Sí. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer para no jugarnos. Y después que estábamos ya nadando con la cabeza arriba, entonces viene la jodida guerra de Ucrania. Que eso también volvió el mundo entero un disparate. Sí, no, y ahora mismo está prácticamente una recesión en el mercado americano. En todos lados. En el mercado de valores jodidos. Pero hay que sacarle su comida aparte al presidente de Binaderes. El tipo está haciendo cosas que... Y óyeme, cuando no se roba, los cuartos rinden. No, y ojalá también, porque hay demasiado... O sea, para la generación de nosotros, para los hijos de nosotros, para los hijos de los hijos de nosotros. O sea, le vamos a dejar un país loco como estaba. Entiendo. O sea, nos vamos a joder todo. Yo no sé si tú has sido inmigrante, pero... Óyeme, en el mejor país donde un dominicano vive, es aquí. Claro. Donde uno mejor vive, donde un dominicano mejor vive, es aquí. En su caso. Yo nunca he vivido fuera, pero cada vez que viajo, me encanta, ¿verdad? Ya estoy un poquito depresivo a veces, uno volver aquí. No, porque tú estás de vacaciones. Como turita. Pero viéndolo en el contexto de vivir fuera, especialmente comparándome con el estilo de vida norteamericano, no me envidio ni un chin. No. O sea, aquí uno vive bien. Claro, y no es lo mismo, por ejemplo, uno que se ha ido a vivir fuera porque quiere, porque va a ir tu día afuera, porque puede a tú tener que irte a vivir fuera, ¿entiendes? Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, obligado. O sea, yo vivía en Argentina y yo vivía a Rulay, porque, ¿tú entiendes? Estaba en nómina, pero no es lo mismo decir que... Cuéntale, cuéntale lo que hiciste. ¿Qué fue lo que hice? Que descubriste la clave de Internet Banking y te depositaba dinero. La dronaza. No, la dronaza no. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Eso es una ley de vida, mi amor. ¿Qué era lo que hacía Alfonso? Oh, ella me clachó un día en la computadora, ¿cuál era la clave? Ella me clachó un día, no. Usted me dijo a mí que lo ayudara porque no encontraba los lentes y yo amablemente te ayudé y me aprendí la clave de Internet Banking. Rubén, ella descubrió la clave de Internet Banking. Yo te estaba ayudando. Y yo me enteré porque es que Alfonso me llamó un día a un pleito que tuvieron. Papi, aquí está Carmen depositándose dinero. Coño, yo sabía que había sido ella que te lo dijo. Yo lo sabía que había sido Kiari. Y yo le dije a Kiari, no diga nada que yo le voy a cambiar la clave. Me la imagino un día. Pero tú hiciste... Esto no funciona. Esto no funciona. Tú hiciste la conciliación bancaria, Alfonso, para ver cuánto te había robado. No, porque eran cositas. Chele, hombre. Chele, chele. Lo que pasa es que cuando uno estaba estudiando, a nosotras nos daban un presupuesto. Porque en esa época, lo que ellas tenían era una prepago león, que yo le metía dinero. Entonces yo me imagino que ella tenía su dinero. No, no era de que de la cuenta de banco madre de papi, no. Él sacó esa cuenta de esa, o sea, como ese... ¿Cuál es la diferencia si es la cuenta madre o la cuenta hija? Porque en la cuenta donde tú tienes todo... Usted no tiene que estarse depositando dinero. Sí, pero lo... Ese que tenía su dinero contado, ¿no, verdad? Para la vaina que tenía que hacer. Pues entonces le gustaba una salidera. Un Asia de Cuba. Yo veía la vaina. ¿Qué es lo que es Asia de Cuba, hermano? Un Asia de Cuba. Entonces, ¡can! Gastaba lo de la renta, por ejemplo. Entonces, para no medímelo. Un Asia de Cuba. Claro. Entonces agarraba y decía, mierda, me descuadré la noche con cuánto. Bien, 200 dólares. Pero yo no. Y no metía. Porque la Kiali andaba conmigo también. Lo que es que la mala soy yo. Sí, pero le hiciste algo a Kiali que me llamó un día. Y me dijo, aquí está Carmen Denny depositándose. No sé qué fue. Pero siempre, siempre, todo lo cuento, la mala soy yo. Porque cogimos la jipeta de papi, la jodimos en el primer peaje de Samaná. Nos fuimos a una grúa a Carmen Denny. Que me encabrono otra vez. Carmen Denny. No te hablo por tres días. La culpable fui yo. Y ella andaba conmigo. Porque yo siempre andaba con mis hermanas. Kiali y yo estábamos juntas en el carro. Ah, pero que Carmen Denny dijo que cogiéramos una grúa y llegáramos a Samaná. Yo dije, pues tú te pusiste a pie, tú estabas en las Américas. Tú ahí está donde fue que fundieron el carro. Claro, ellas fundieron la jipeta. Yo oí ese cuento. No la fundimos. ¿Dónde qué fue usted? Donde el panda. Donde el panda. No la fundimos. Oye, ellas fundieron la jipeta. No la fundimos. La jipeta no sirvió. Después del peaje de las Américas. Donde pudieron haberme llamado. Y haberme dicho, papi, aquí pasó algo con esta jipeta. Venga, buscarnos. Yo hubiera buscado una grúa. Rubén, tírale el número a la grúa del peaje de las Américas para acá. Ay, a nosotros. Tres mil, cuatro mil pesos. Y a nosotras que no llevan el diablo. Llamaron a una grúa que montara la jodida jipeta en la grúa y la llevaran a la terrena. ¿Cómo así? Fundía. No. Entonces iban arriba. Y la jipeta, con música y de todo. Arriba de un... Lo que pasa es... Déjame hacer cuenta a mí. En una grúa. Ellas andaban en la grúa. Pero se grabaron, hasta se grabaron. Esta jipeta está funcionando perfectamente bien. Y la mantecocodaban ahí. Como estaban en una grúa. Llegaron allá a la terrena. Se dieron su fin de semana y sus planes que tenían. Y el domingo, entonces, el velorio. Ay, papi. Se dañó la jipeta. ¿Tú sabes cuánto me costó? Trae la jipeta de la terrena para acá. Como dieciocho mil pesos en esa época. Y fue en el de las Américas que la dañaron. En mi defensa, nosotros nos íbamos... Eso lo vas a pagar tu caro otra vez. Bueno, me acordaste el cuento. Mierda, esto fue un gancho. Vení por acá. Claro. Tú debiste no haber venido a este podcast. Es verdad. Es verdad. Pero lo que te digo es, nosotros no íbamos el lunes. Y ya nosotros veníamos y volvíamos otra vez como a los ocho meses. Entonces, en ocho meses, papi, sirva que te explique. Yo creo que tú veas los videos, Rubén. Ah, pero fue para Argentina. Nosotros vivíamos en Argentina. Sí. Y yo viniera un fin de semana y me fundieron la jipeta. Ellas se fueron y te dejaron una jipeta fundida. Fundida. Pero que me lo hubieran dejado en el jipeta de las Américas. ¿Y cómo no íbamos? En la maldita grúa se hubieran ido. No, porque teníamos... Subí en la grúa y dejé en la jipeta ahí. Mira, si tú hubieses hecho eso, tú hubieses perdido el dinero que pagamos de la villa. El dinero que íbamos a pagar. Ellas se fueron en la grúa con la jipeta para la terrena. Y se grabaron. Pero la mala soy yo. ¿Y qué alegría que andaba al lado de mí? Carmen, es que lamentablemente tú eres la mala. No, yo no soy la mala, porque es que las ideas yo no las tomo sola. ¿Entiendes? Yo tengo equipo. Lo que pasa es que como yo tengo voz... Mucha idea. Mucha idea. La vocera de la presidencia. Mucha idea que tienes tú. No. Y ahora tienes cinco millones en una cuenta. A mí no me llames. A mí no me llames, por favor. Ni para un chuflaje, ni para un chuflaje, ni para un mavi del seibo, me llames. Yo te voy a pasar de cuánto me llegó la luz, para que tú veas. Págalo. Y mi cuenta. Págalo con tus malditos millones. No te apures, que vamos a sacar un corte de la búsqueda de marido. Y eso es lo que vamos a hacer viral en TikTok. Sí, claro. Ando buscando un marido para quien para mí. Llame ya. Pero tú sabes que la vayas... Llame ya, pero aprueba de data crédito. No, no, no. Oye, papi... No quiero tigre arrancado aquí. Cuando papi decía película, él ponía en las vallas, o sea, había muchas vallas por el país entero de las películas de papi. Pero él se la alquilaba a un tipo que nadie todavía se acuerda del nombre de él, pero eran esas vallas blancas que decían disponible. Entonces, papi... Yo no sé por qué era. Yo no sé si era que él era muy necio o qué, pero papi, yo siempre me acuerdo que siempre estaba peleando con el tipo. Y le decía, disponible, escúchame. ¡Diponible, cállate! Y oye lo que te tengo que decir. ¡Va en la 27! ¡Diponible, cállate! Y todo el mundo sabía. No me llama él, yo le decía disponible. Él le decía disponible. Y hasta el sol de hoy, en el celular de papi, dice disponible. O sea, nadie nunca se aprendió el nombre del tipo, nadie nunca, nada era disponible. Y papi le echaba unos bolsos. Y muchas películas que nosotros promocionábamos con disponible. Ellos empezaban bien, en la pre, en el rodaje bien. Ya cuando la película estaba editada y ya la iban a sacar, papi arrancaba a pelear con disponible. Y cada vez que yo veo una valla que dice disponible, de verdad yo me tengo que tratar de la rica. Yo me decía, la de la 27 va hasta mañana arriba. Entonces yo iba a... Verdad, yo la he visto. Yo he visto la que dice disponible. Disponible. Yo iba a ver la maldita valla. Disponible, la valla no está arriba. No, lo que pasa es que el paño, la valla. Disponible, no me hable vaina. ¿A quién se le ocurre decirle disponible a una gente? Ponme la maldita valla. Tú me dijiste que iba hasta hoy. Y bueno, era cuando le decía Ailin, cuando Ailin era su... Llama más disponible. Ailin, llama disponible y dile que venga ahora. Disponible. Si no estaba oyendo, disponible, llámame, disponible. Para mí ese es uno de los mejores... Para recordar buenos tiempos, mano. Disponible. Señores, ¿qué mano queda nosotra vez? Tenemos 97 minutos hablando. Yo quiero... Voy a ir a suscribirme a Pelidón. ¿Tú no estás suscrito a Pelidón? ¿Tú no estás suscrito a Pelidón? Vámonos. Vámonos. Vámonos de aquí. Es muy ápero y está en toda la película. Y tú te puedes reír con toda la serie y todos los programas viejos que hay. Sí, hay vanas que tú no lo puedes ver en ningún lado. Las miniseries que yo hacía en los 90. Las Iguapas, Reina de la América, El Muelú, El Venado. Todas esas series están ahí. ¿Funciona entrando por Safari o es una aplicación? Tú entras por Google, te inscribe y después bajas el app en el celular que tú tengas. Y si tienes Fire Stick, Roku, iTunes o Samsung, tú la ves en tu televisión. Lo ves en tu televisión. Eso es algo... Sí, claro. Estamos en toda la plataforma. ¿Dónde está Netflix? Estamos nosotros. Sí, porque tú sabes que eso sí tiene el cine dominicano. Bueno, que muchas veces tú no viste una película en cine, pero ya, como que no. Tú la pides de radar. ¿Tú la puedes ver en pelidón? ¿En pelidón? Sí. ¿Cinco dolarito al mes? ¿Para estar toda la película dominicana o solamente la...? No todas, no todas, porque hay dos o tres gente que no me la quiere dar y que no me la dé y que no me la dé y ya. Pero yo te diría que puede que tenga 80%. O sea, no es que no te la dé porque tú le pagas a ellos también. No, que no me la dan por... Se la dan a otra gente. Prefieren darse a otra gente. Whatever, lo que sea. Pero no es el 100% de la película. Es como un 80%. Pero un 80% es un 80%. Sí. Claro. Y además hay cosas más que cine ahí. Hay cortometrajes, hay documentales, hay... Por ejemplo, los documentales de CCN son maravillosos, de Los Pueblos. Eso lo hizo Máximo Rodríguez. De Samaná, de Pedernales. Hay unos documentales preciosistas. O sea, ¿a quién a mí me gustaría entrevistar a René Fortunato? Es un personaje. Un personaje que se le debe mucho. La ley de cine se le debe mucho a René Fortunato. Me gustaría sentar a René Fortunato con Télez Agua. ¿Tú conoces a Télez Agua? No. No. Télez Agua, Julio César Valentín. Télez Agua ha venido por aquí dos veces. Julio César Valentín en El Político. No. Ellos son primos, pero no hay que ver. Búscalo en Instagram. Télez Agua es un muchacho que es de fanático de la historia. Y el tipo es hombre. O sea... Oh, de la historia dominicana. De toda historia, pero especialmente de historia dominicana. Y él hace mucho contenido en sus redes sociales de historia. Pero tipo meme. Entonces, él hace contenido jocoso alrededor de la historia, pero de una manera como muy interesante de contar. Porque usted sabe que mucha gente no consume historia porque le resulta aburrido. Sí. Pero cuando tú se lo pones digerible en meme o con comparaciones al pop culture de ahora... Los documentales de René son buenísimos. Sí. Están todos en peligro. Me gustaría sentarlos porque nosotros nos hemos sentado en varias ocasiones, te dejaba hoy yo, y hemos hablado de la revolución de abril, hemos hablado de la independencia dominicana, que es Pedro Santana. Entonces, yo sé que como que se junte, pudiera ser, pero... Sí, sí. René Fortunato tiene mucho mérito con la ley. Es de la gente que mantuvo el pie de guerra cuando nosotros ya estábamos celebrando. René fue que hizo la voz de alarma un día y dijo, vamos para el Congreso a buscar la ley que llevó Leónel al Congreso. Y nosotros todos le dijimos, René, ¿y qué es lo que vamos a hacer buscando esa ley? Y dice, no, a ver si es la que firmamos. Y cuando fuimos, no, habían cambiado páginas. Sí. Habían cambiado páginas. Ya lo sabía, llevó las redes de tu periodista en este país y dijo, pacifican la ley. Sí, eso fue un lío grande. Porque habían páginas que no tenían la firma de nosotros. Y en esa página era que querían amañar la vaina. Entonces, cuando se armó un rebú, quisieron culpar a una pobre secretaria. No, que la secretaria se equivocó. Secretaria se equivocó. Coño, pero la secretaria se equivocó exactamente donde tenía que equivocarse. Era muy inteligente. Era una secretaria, coño, que las equivocaciones eran magníficas para ustedes, pero no para nosotros. O sea, y hubo que, y hubo que calmar, ¿no? Porque queríamos, coño, matar gente, hermano. Y no creíamos, no creíamos lo que decía René. ¿Tú te acuerdas? René decía, puede que cambien la ley. No, hombre, René, coño, tú estás la guasa todavía tirando piedra. Y él nos cayó la boca todito. La ley estaba cambiada. Se la cambiaron al presidente, coño, para que tú veas lo que son. Querían que todo el dinero que los cineastas recaudaran en las empresas, no nos lo dieran a nosotros, se lo mandaran a Cultura. Y nosotros, y entonces a Cultura busca el dinero. Y yo fui de lo que le dije a René, vamos a pagar peaje. Ahí no nos van a dar el dinero que nosotros mandamos. ¿Y por qué tenemos que mandarlo para allá? O sea, Leonel no sabía. No, a él se lo propusieron, como la gran idea. Y nosotros dijimos que no. O sea, ¿cómo es posible que yo voy a presidente y la cervecería me da a mí 20 millones, pero no me lo puede dar? Tiene que depositarlo a una cuenta de Cultura. Entonces, yo, después que el dinero está allá, ir a Cultura a buscar el dinero. En un escritorito, tú sabes, de quinta categoría. O sea, el dinero mío, bueno, Alfonso, ese dinero está aquí, pero... Y lo mío, mami. O sea, lo... Más toda la burocracia que sabemos que se implica. O sea, tú quieres los 20 enteros. O sea, no hay nada para uno. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que iba a pasar. Ese fue otro pleito. René, René es un gran héroe de la ley. René Fortunato. Yo le voy a pedir que me conecte a ver si logro... Yo te doy el teléfono de él. A él no le gusta mucho hablar y no le gusta mucho ser mucho gusto. René es un tipo muy reservado. Pero puede que vengas y tú le... Sí. No, y lo bueno de este tipo de plataforma es que, como te ves, algo bastante relajado, ¿no? Algo chéreo. Una parafernalia. No, pero yo conozco a René. René es complicado. ¿Y él hizo un libro? Ah, yo no sabía eso. A mí me gustaría leerlo. No, no. ¿Lo hizo en los reales él? No, no, no. No lo he leído. Hay muchos héroes, hay muchos... Y somos muy malagradecidos también. Porque hay una... Hay una cónsul, la cónsul de... La cónsul de Barcelona en la época. Una época muy dura, que estábamos peleados, peleados, peleados. Estábamos enemigos, todo el mundo enemigo. Gobierno, Leonel, todo el mundazo. No queríamos saber de ley de cine ninguno. ¿Te acuerdas? Y fuimos a Barcelona, invitados por esa cónsul. Somos tan malagradecidos que no me acuerdo del nombre. Porque el dominicano es malagradecido, o el ser humano, vamos a decir. Y yo me acuerdo que llegamos a Barcelona y la señora nos dijo a mí, a René Fortunato. Y ustedes dos, ¿qué hacen aquí? Y nosotros dijimos, bueno, pues usted lo invitó. Hasta el pasaje no pagó. Y yo, sí, sí, yo sé. Pero yo pensaba que ustedes no iban a venir. Ustedes son enemigos de Leonel. No, no, nosotros no somos enemigos de Leonel. Bueno, usted quiere que le contemos qué es lo que está pasando. Escuele un café para que usted vea, que vamos a hablar. Y le explicamos a ella lo que estaba pasando con el antiguo ese. Y con Cultura, que querían a mañana la vaina. Y esa cónsul, que no me acuerdo del nombre, por malagradecido que soy. Malagradecido novio. No me acuerdo del nombre. Debería de saberme el nombre. Debería de llamarla todos los días para decirle feliz Navidad. Y debería de saber su cumpleaños para llamarla y decirle feliz cumpleaños. Eso es ser agradecido de la vida. Esa señora habló con Leonel y le dijo, Leonel, los cineastas no son unos bucapleitos. Oígalos a ellos. Ellos me explicaron lo que está pasando. Y después que esa señora habló con Leonel, nos mandaron a llamar para Funglode. Y fuimos a Funglode. Y después nos llamó. Ve, viste que yo soy amiga de Leonel. Le conseguí la vaina y le expliqué. Y esa es héroe de la ley. ¿Tú te acuerdas del nombre? No. Pues somos unos malagradecidos. Porque cuando vamos a chupar de la teta, Arturito, 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 ¿cómo estás? Perdón, porque ya las tetas se vació. ¿Cómo que se llama de la teta? ¿Al tú qué? Así que el ser humano. ¿Oye, Manuel Jiménez también fue un gran héroe? ¿Jiménez? ¿Cómo que se llama? Manuel Jiménez. Manuel Jiménez fue un gran héroe de la ley de cine. Un gran defensor de la ley de cine. Ese señor, Manuel Jiménez, nos ayudó mucho también. Pero no sabemos el nombre de él, por lo menos. Gracias, Manuel Jiménez. Pero a la cónsul de Barcelona no nos acordamos del nombre. Bueno, pero cuando te acuerdes, tú le mandas el nombre a Jamin y dices, mire, ¿qué dice Alfonso? Mala agradecido. Hoy hablamos con la secretaria del cónsul para que la tenga en su agenda. Claro que sí. Las fechas especiales. Claro que sí. Tú me la mandas y yo ya la paso. Sí, porque ¿qué nos cuesta a nosotros llamar a esa señora el 24 de diciembre? Feliz Navidad, señora. Gracias por la ley de cine. Tú sabes los beneficios que hemos tenido con esta ley. Y no nos sabemos el nombre de esa señora que nos ayudó. Es más, mira, de aquí voy yo a salir a buscar el nombre de esa señora. Tiene que estar por ahí en algún documento. Yo la consigo, yo sé cuál es. Porque yo me sé el año y todo. Y ella ya la cónsul de Barcelona. Yo la averigo y la voy a llamar. Feliz Navidad. La recuerdo con mucho cariño. Sí, claro, pero es que es verdad. Es que es verdad que nos ayudó. Bueno, don Alfonso, yo no le voy a quitar más tiempo de su viernes por la noche. Un acotón que no vamos a dar. Es verdad. Si seguimos hablando tiene que buscar por lo menos un cuñón derretido. Es que eso. Van a ser las ocho. No, gracias por la invitación. Esos son los minutos. La hora real es ocho y media. Ocho y media. Esos son los minutos que estemos grabando, 108. Ah, ok. Mira, siempre es grato venir aquí a este estudio y este tipo de formato tan ligero y tan... Al estudio usted había venido ya a Gepiano. Sí, yo vine a Gepiano. Vengo el lunes otra vez. Sí. Me voy a dar un Gepiano el lunes. Yo vengo para eso. No, 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 no. Sí, claro que sí. No, oye, lo que pasa es que ustedes hablan más chílmela, pero entonces Julio se pone a enchinchar a papi y a papi no hay que darle mucha cuela. ¿Entiendes? ¿Y qué tú pretende frenar, Julio? Yo que yo lo he frenado, claro que sí. Carmen Deni, no vienes, el lunes no vienes, ya me tienes harto. Bueno, mi amor, mira, te toca, te toca hasta que uno de los dos guindes. Déjame tranquilo, déjame hacer mi vaina con Gepiano, tranquilo. No, vengo. Yo soy una de las mejores cosas que te ha pasado en tu vida. Creo que tú te vas a dar un disparate. Sí, claro. No, Alfonso, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, papá. Gracias por este tipo de... Que se repita, que se repita. Este tipo de formato que son muy buenos. Gracias por servir con tu tráfico de influencia. Gracias por meterme aquí también, porque yo no venía para acá, mira como yo ando. Y recuerden que andamos buscando marido. No, papi. A ver si yo salgo de ella. Llame ya. Llame ya. Hay que poner la valla de disponibilidad. Mande su cédula adelante para que la chiquiemos en data crédito. Sigue ahí, por eso... Si data crédito pita, puede pasar. No andamos buscando ni bonito, ni cuadrito. ¿Pero por qué que tú dices andamos? Eso es algo mío. Porque yo ando buscando a ver si salgo de ti. Incluso yo propongo que en el episodio le pongamos el nombre, buscándole marido a Carmen Deniz. No van a poner eso. Buscando marido. No vas a poner eso. Buscando marido. Buscando marido a Carmen Deniz. Claro, de verdad. Necesito. Toda la gente que se ha curado conmigo y que se ha reído con toda mi ocurrencia y todo mi tu maldita madre. Busquen, vamos, apoyen la causa. Busquemos marido. O sea, tú hablas como que yo estoy, mira. Busquemos marido para Carmen Deniz. Mi amor, es que no veo marido. Sigues llamando. ¿Me visitas? Necesito que me venga a visitar con tu marido para que te vaya a la media hora. By the way, yo me voy el 15 para allá. Voy, va para California la semilla. El 15. Búsquete un marido. Por favor, óigame. Usa la plataforma. Señores, ayudanos en esta noble causa. Ayúdenos en esta noble causa. De verdad que sé ustedes. Necesitamos buena cuenta bancaria en dólares. Tarjeta de crédito de todo tipo. Me voy. Chapean a Rubén que le tienen alcohol a la loma. Pero lo bueno es que si yo voy a chapear, yo chapeo a mi papá, a mi tío, pero yo no salgo a chapear por ahí, jipeta de funcionario. ¿Entiende? O sea, es un chapeo sano. Ok. Chapeo sano. Como quieran. Continuamos buscando marido. Ay, tío, bye. Me voy. Señores, gracias por llegar. El niño que ella tiene, muy lindo, muy simpático. Gracias, amigo.